¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que los partidos hay que jugarlos, la verdad que los favoritos son ellos, ellos son un equipo mucho más organizado que el nuestro, de hecho yo estoy jugando medio de suplente y ningún caballo mío. Nosotros vamos a tratar de ganarle, que se puede, pero es difícil. ¿Estuvieron haciendo cuentas matemáticas por cuántos goles hay que ganar? No, 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 nosotros tenemos que ganar y después que el partido del otro gane el que pueda. Vicky, hasta aquí. Gracias, ¿eh? Consolidar y cerrar esa victoria frente a este equipo. Sí, un equipo que se formó este año y se formó con Dinismo, este brasilero que pudo jugar el abierto de Indias Tortugas, después por un problema en la espalda, no pudo seguir jugando. Lo incorporan Alejandro Díaz Alberti y en su debut hacen ese partidazo contra la Argentina. Yo creo que la presión está por la gente de la Argentina que debe ganar este partido si quiere seguir con el pie derecho en el abierto argentino o empezar con el pie derecho. El Metejón no tiene nada por qué perder, pero sí mucho que ganar, van por la gloria, van en la última posibilidad que le dio este abierto, es para ganar, si querés, al equipo quizás un poquito más vulnerable entre los cuatro grandes. Yo creo que uno se pregunta, ¿será este el partido que necesita el Metejón o habrá dejado pasar su oportunidad frente al conjunto de Indio Chacolufu cuando en el primer checker seleccionó a Marco Segui? Yo creo que eso les cambió muchísimo. Ellos apuntaban, ya lo habían dicho en el diario, a ganar este partido contra la Argentina. Creo que fue una sorpresa lo de Marco Segui. No tenían planeado repetir tantos caballos como fue que lo hicieron, ya que sabían o intentaron pasar a Chacolufu el fin de semana pasado que hubiera sido bardo. Si hubiera una semana de descanso, creo que hoy a Elertina le van a pegar un sustito. Vamos al palenque de Elertina y charlamos con otro de los protagonistas, en este caso que estará fuera de la cancha seguramente, siguiendo atentamente lo que haga su hijo, junto a los novillos de Estrada. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Estamos con Gonzalo. 20 años viniste a jugar acá al abierto en esta cancha. ¿Qué se siente esta vez mirarla de afuera como coach o como padre de un jugador? Mira, de todo. Porque por un lado ese era el sueño del pibe, ¿no? Y después se fue convirtiendo en una pesadilla y venir acá nervioso, histérico. Y ahora cambia porque los nervios de esta mañana no se han ido. Recién ahora empieza a hacer un cosquilleo en la panza. Pero está bueno y la presión la tienen los chicos. Este partido lo vimos en Herlingham y fue muy parejo. Vos que lo seguiste viendo estas tres semanas ha mejorado. Miguel ya está recompuesto. Me dijeron que ya estaban jugando mucho mejor. ¿Vos esperás un partido distinto para hoy? Sí, la verdad que sí. Porque en la artina creo que mejoró por lo menos un 50%. Miguel ya está... Ese era el primer partido casi que jugaban con... O quizás el primero con Miguel. Y le faltó sobre todo ritmo. Que no quiere decir que el Metejón no jugó bien. Porque lo vimos el otro día en Palermo acá. Que si el otro equipo no anda bien, o te gana o te empata. Pero yo creo que la artina mejoró muchísimo y están con fe ahora. Bueno, muchísimas gracias Gonzalo y suerte. Gracias. El artina está buscando su pasaje a semifinales y también asegurar la de Indio Chapalufu. El Metejón mantenerse con vida en el abierto argentino. Después de la pausa comienza el partido. Regresamos a Palermo. El artina que ya terminó de sacarse la foto. Se va a demorar un poquito para meterse dentro de la cancha número uno. Quien sí está muy concentrado. Y con las ganas que arranque este partido son los jugadores del Metejón. Los cuatro. En el centro. Y así está Javier Novillo Estrada. Paquito de Narváez que tuvo una tarde muy buena. Sobre todo en el arranque del partido frente a Indio Chapalufu. Comenzamos a recorrer las formaciones. Y pregunto por cómo saldrá y cómo hará su debut en Palermo el conjunto de la artina. Sí, Gustavo. Gonzalo Piedere Chijo con ocho goles de hándicap. Eduardo Novillo Estrada nueve goles de hándicap. Javier Novillo Estrada nueve goles de hándicap. Y Miguel Novillo Estrada nueve goles de hándicap. Es el equipo de la artina que va a debutar en esta tercera fecha. Así están los 35 goles de hándicap. Así estaba también Patricio Garjam desde el Palenque. En este caso le tocó bajar de la tribuna. Martín volvió acá al puesto central. Mañana rotamos de nuevo. Y se suma Carlitos Verga a la transmisión. Buena rotación la gente de 10 pies. En el otro Palenque está el Tucán Pereira. Hola y a él vamos a preguntarle cómo forman el métejo. El número uno, Lucas Criado. Ocho goles de hándicap. El número dos, Santiago Chabán. Ocho goles. El tres, Alejandro Díaz Albardi. Nueve goles de hándicap. El número cuatro, Francisco de Narváez. Siete goles de hándicap. El suplente, Mariano González. Aprovecho, Cucho, para preguntarte cómo será la lista de caballos para este primer periodo del equipo de la artina. Y Gonzalo Piedecirco sale con Júpiter. Una lluvia inglesa. Eduardo Novillo con Puma. Javier Novillo con Neblina. Miguel Novillo con Sparky. Y bueno, entonces también sería lindo saber cómo estará el equipo del Metejón. Para lo que será su partido trascendental en Palermo. Recordamos que cayó derrotado 13 a 9 en la jornada inaugural frente a Indio Chapalofu. Queremos saber cómo está en este primer periodo. Lucas Criado saldrá arriba de Almendra. Santiago Chabán con campeona. Vicky Díaz-Alberdi con Melisa. Paco de Narváez con Picacho. Allí está la formación de uno y otro. Completamos el comentario que estábamos haciendo. El Metejón cayó derrotado 13 a 9 en la jornada de presentación. Lo decíamos, Martín. Si vuelve a perder hoy, ya queda fuera de Palermo. Si gana, habrá que ver cómo se decide todo por diferencia de gol. O qué resultado saca finalmente la artina frente a Indio Chapalofu. Es que en este partido hay mucho en juego. Hasta la gente de Chapalofu, que está sentada acá en la tribuna, también tiene bastante interés en este partido. Ya que de ganar a la artina le da un paso seguro a las semifinales del abierto. Cuando vemos a segundo Amadeo Videla, árbitro de este encuentro. Recordamos que los jueces los vimos recién. Los señores Martín Ori y el señor Matías va y viene. Fundamental, ¿no? De ganar la artina, ya está el pase. De ganar el Metejón, se arma un lío en esta zona. Vamos a tener que venir el sábado que viene con calculadora. En caso de que Chapalofu, obviamente, le gane a la artina, el artina quedaría afuera. Y en caso de que la artina le gane a Chapalofu, con calculadora en mano para hacer las cuentas con los goles. A ver quiénes son los dos clasificados para las semifinales. Recordamos que algo por el estilo pasó ya en el año 99, cuando finalmente la cañada llegó a la final de Palermo. Final que jugó frente al equipo de Chapalofu 2. Y en la jornada inaugural, la cañada derrotó a la artina. Una artina que no tenía a Adolfito Cambiaso, que lo habían suspendido en Herlingham. En realidad, llegó más tarde. Claro, no lo tuvo el primer partido. Perdieron contra la artina por cinco goles y ahí se armó el lío. Dos equipos formados, la artina con camiseta blanca y azul. El Metejón con casaca negra y roja. Matías Baibiene, que ya puso en juego la primera bocha del partido. El throw-in que lo gana la gente de la artina. Ya estaba Miguel Novillo ganando y Paco de Arváez recuperando esa bocha. Javier para manejarla. Javier Novillo que la perdía con Santiago Chabán. La vuelta... ...del hombre del Metejón. Lo veía pasar el pique Díaz-Alverdi. Paquito de Arváez ahora sí. Lo buscaba el pique y lo encontró. Le puso esa bocha en la espalda. La vuelta ahora y a correr, dice el artina. El tiro largo de Javier. Abierto sobre las tablas. La bocha se va afuera. Y van a armarse nuevamente en aquel throw-in. Imagino quién se da el técnico en el palen que de la artina. ¿Gonzalo Pérez o Tayo Novillo Estrada? Están los dos. Los dos que comentan. Y hablando de Tayo, la yegua que acabamos de ver con la de Javier. Es una hija de una yegua que juega él en Palermo. Neblina, un embrión, hija de River Matei. El Vat-Hander que va por las tablas. Recordamos que además es una tarde muy calurosa. 34 grados y en la cancha. No quiero ni imaginarme. Aquí empieza a correr Gonzalito Pérez. Tratando de buscar el primer gol. Gonzalito que la tiene. El toque buscando el arco. Consiguiendo gol. Abriendo el marcador. Y Estelertina que además estrena camiseta. Estrena sponsor. Estelertina, Costa Rica, Polo, Anacuestrian. Se pone en ventaja por 1 a 0. Este es jugador que parece experimentado, ¿no? Ya lo vimos varios años acá en Palermo. Tiene apenas 19 años el toque en el aire. La calidad que le doy de su padre. Miren lo que es. Se le ha olvidado para atrás. Un toquecito para acá. Y pensá que todavía me acuerdo clarito de verlo taquear allá en la baronesa a los 6 años. La salida del throwing quedaba con Eduardito Novillo Estrada golpeado. En el brazo parece que fue el golpe. El piqui que ya enseguida le pedía disculpas. Ex compañeros, ¿no? Varias batallas ligaron junto. Ahí está otra vez la repetición. Alejandro Díaz-Albert que da vuelta muy fuerte. Le tira el bajander. La bocha que pega en el brazo de Eduardito Novillo. El siluato llamará la ambulancia. Seguramente el famoso Alji. Esperá ahí para que se vaya un poco el dolor. Sí, Donio. Un minuto 57 y la ambulancia Dominque entra a la cancha. Sí, el suplente de este equipo es Ignacio Novillo Estrada. Tiene cinco goles de Jambia para una familia que seguramente va a copiar lo que hicieron los 6. Van a poner en cualquier momento un equipo de cuatro hermanos en esta cancha número uno de Palermo. Y con la ventaja, no, perdón, Tucán, que Alejandro, el negro para todos, va a ser el suplente y un suplente de lujo. Un dato que no es menor es que la familia Novillo Estrada es la de más hándicap en el mundo. Sumando a todos los hermanos. Tendría que ser tiro a tiro con la de Araya, ¿no? La de Araya sería otra que acaban de jugar la Cámara de Diputados. Espectacular. Cómo se la roba de al revés. Júpiter, la yegua que tiene Gonzalito, que acelera y acelera el Paco Narváez que había quedado atrás. La vista, miren la posición del jugador, totalmente inclinado hacia adelante. La bocha que parecía que se le quedaba un toque más en el aire. Una equitación espectacular la de Gonzalito para dejar que la yegua vaya y vaya hacia adelante. A formarse una vez más el trubin anterior lo había ganado la gente del Metejón. Otra vez ganando en la salida ahí estaba Santiago Yabán levantando esa bocha a Lucas Criado. Lucas que está esperando trillizos la mujer, ¿no? Española ella, confirmado. Está armando el equipo de golpe, Lupita. En la vuelta, la bocha que quedaba en las patas de la yegua de Paco de Narváez le da línea muy bien a Santiago Yabán. Que va buscando el gol, va buscando el gol, se va metiendo. Quiere entrar con mucho y todo lo tenía. Miguel Ford delante. La hizo bien, no lo quiso pasar. Buscó el arco, empate el partido y pone las cosas uniguales. Ahí está, toda la habilidad, todo el talento, todo el taqueo de esta joven promesa que tiene el pueblo argentino. Santiago Yabán había debutado el año pasado un muy buen backhander de Paco de Narváez jugando de primera otra vez. Después del partidazo que se jugó el sábado pasado. Acá está el taqueo. Yabán que se pasa la bocha nuevamente hacia el derecho. Punto que más cuando ve el huequito, tac, por adelante de la tordilla de Miguel Novillo Estrada. Alcanza a empatar este partido. Salía el throw-in y era la gente de la Artina quien ganaba en esa jugada. La recuperación ahora del Metejón. Bien, Paquito en el fondo, como en los primeros cuatro checkers del encuentro ante Indio Chapalofú. Miguel Novillo con ese backhander. Javier para bajarlo, buscando darle línea a Eduardo. Eduardito, que en Tortuga jugó como número tres. Llega recuperando la bocha. Miguel que se metía en la jugada. Paco que iba a tratar de buscarla. Y esto termina en infracción. Y Miguel que se la quiso aclarar bien. Le quiso contar todo. Mirá, me hizo foul, me cruzó. Le paso el taco por acá para que te des cuenta. Colaborando con los referis me parece que le van a cobrar la falta en contra. Ahí está, el Paco recibe la bocha. Si cometió la infracción fue ahí, pero ahí ya la había tocado. Ahí está la trabada por el otro lado de Miguel Novillo-Astrada. Los jueces que entendían que Paco no había cometido la infracción. Y sí, clarísima la falta. Cuando vemos la jugada. ¡Op! 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 Típico, cómo se paran las yeguas, no están acostumbradas. Y es muy difícil acostumbradas. Únicamente acá en Palermo hay tanto público y tanta tribuna. Si fuera quitación y quedaba desmontado, era descalificación. La vuelta y el ataque de los hombres de Lertina. Correr y a correr. Viene Javier Novillo. Se pasaba Paco de Narváez. Quería ir a pararse un poquito antes de la línea. La yegua que se le pasó, le cruzaba adelante. Pero de mí en penal, seguramente de 30. Es que el Paco dirá, no me abandonen muchachos. Él se había llevado muy bien a su marca. A Gonzalito Pérez lo había hecho pasear. Se va por la tribuna de Dorrego, la lateral. Lo había casi llevado hacia el Palenque. Cuando vio que se había escapado atrás Javier Novillo, que no traía marca. Salió a cortar camino. Intentar cruzarlo a la pasada. Se le pasó apenita la yegua delante de él. Ahí está Eduardito Novillo. La habilita muy bien a Javier. El pique había quedado ya atrás. Chabán y Lucas Criado que estaban adelante. Este jugador venía completamente solo. El Paco va a aparecer a la izquierda de la pantalla, ¿no? Ahí ven. Se pasa clarito delante de él. El penal de 30. Guardas. Ahí está el gol de Miguel Novillo. Si, bueno, alguien tenía dudas si estaba o no bien de su brazo. Ahí estaba Miguel tomando la responsabilidad desde las 30, poniendo el artín arriba en el marcador por 2 a 1. Es que estuvimos jugando práctica ayer, justamente a la mañana en contra de ellos. La verdad que Miguel volvió a ser es que el jugador que me encantó en la temporada 2001. Para mí fue de lo mejor que jugó el abierto del año pasado. Y no me extrañaría que este año tenga un gran abierto o aún mejor todavía. Santiago llaman con el backhander. Lucas Criado que va a buscarla. Por el medio viene el piqui Díaz-Alverde. Paco Bengardáez que va para cerrarse. La bocha que pasaba entre las patas de la cegua de Miguel. Esta tordilla tan linda. Gonzalito Pérez primero, Javier después. Eduardo que se mete en la jugada. Eduardo que la deja otra vez para Gonzalo. La habilitación para Javier que levanta esa bocha en el aire. Se va abriendo. Sabe que va Gonzalito por el centro de la cancha. Lo busca justamente al número 1 de Lertina. Que primero lo toma al piqui Díaz-Alverde. Después busca el arco. La bocha que se iba cerrando un poco abierta. Por eso será salida para el Metejón. Una buena combinación de Lertina. Una muy buena jugada que nace con Eduardo recuperando una bocha. Gonzalito que lo habilita muy bien a Javier. Javier que se la devuelve el topetazo de Gonzalito Pérez. Que venía con mayor velocidad increíble. Como se la bancó el pique al pechazo. Le pegó muy incómodo. Y la bocha desafortunadamente se le va a penitas afuera. Y los que aprovecharon para cambiar Martín de este lado. Cuando era el tiro libre. Javier se bajó de Neblina. Que no la tiene anotada para repetir. Hizo lista de ocho. Y se subió a Emi. Que es la saina con la que acaba de hacer la jugada recién. El arranque del throwing. Miguel. Ahí va Miguel Novillo. El pique Díaz al verde. Ahí está Alejandro. La trabada justa de Miguel Novillo. Más atrás llegaba Santiago Yaman para dar una mano. Para colaborar con sus compañeros. Eduardo. Que quedaba como último hombre. Complicándose. Manejando la bocha de un lado del otro. Lucas Criado. Tratando de dar líneo. De buscar el arco. De las dos maneras la bocha se fue afuera. Desde el fondo. Va a reponer la gente de la artina. Imagino que del lado del metejón debe hacer un calor bárbaro. ¿No Tucán? Está horrible. Me estoy derritiendo. Ahí tenés como salta perfecto la cabeza del cigarro. ¿Ves? Lo partió el cigarro por la mitad. Mire como salta a la par de la pelota. Muy bueno el tiro. Ahí quedó. ¿Ves? Clarísimo. La mitad del cigarro. Lucas que le da un tiempito para cambiar el taco. Estamos sobre el final de este primer checker. Va a sonar la campana. Lucas Criado que quiere levantar esa bocha. Gonzalito Pérez. Que la tiene. Da vuelta. Da vuelta. Con este caballo de otro planeta. Con Júpiter. La bocha que llegaba a Paco de Narváez. Pegó muy fuerte. Me parece que en la pierna. Un bajando impresionante de Gonzalito Pérez. Me parece que se le estrelló en la canilla. De Paquito de Narváez. Con Paco muy dolorido. Se cierra este primer checker. Recordamos que el Artina está derrotando. 2 a 1 al Metejón. Segunda fecha del grupo A de este 109. Campeonato Argentino abierto. Movi con Bellsout. Paquito. Muy duro. La jugada una vez más. Se terminaba el primer checker. Gonzalo Pérez. Que iba por acá. La bocha. Pegaba en la pierna. De Paco de Narváez. Un dolor. Realmente muy duro para el back. Del Metejón. Que ya está siendo atendido. Esperemos que pueda continuar este encuentro. Nosotros nos damos una pausa. Cuando regresemos. Estaremos en el segundo checker. Esperemos que con Paco de Narváez. Jugar abierto. Correr. Buscar un juego lo más dinámico posible. O jugar un partido bastante cerrado y con mucha marca. Sin embargo, primero vamos a repasar cómo salen montados uno y otro equipo. Arrancamos con la gente del Artina. Sí. Después de un descanso un poquito más largo. Debido a la lesión de Paco. Y después de acá, Eduardo. Gonzalito que va con Piglet. Eduardo Novillo con Alegría. Javier Novillo con Capota. Miguel Novillo con Dinastía. Bueno, interesante saber también cómo saldrá el metálogo. Tejón, que recordamos está cayendo por 2 a 1. Pero recién va al primer checker. Tucán. Un tacazo en el tobillo fue el de Paco de Narváez. Criado con Gata. Yaman con Socio. Vicky Díaz Alverde con Pepe Lina. De Narváez con Parc Cocorina. Tucán, miráte el programa hoy a la noche nomás. Y te vas a dar cuenta que le pegó con la bocha. La repetición fue espectacular. Alejandro Díaz Alverde. En esta jugada. Ya llegaba Javier para cerrar la marca. Lucas Criado para meterse delante de Miguel Novillo. La bocha que se va fuera. El back. Que lo barriga y lo barriga. Se lo llevó casi hasta la carpa de El Artina. Que tiene armada así en el fondo. Con circuito incluido. Un estilo muy inglés. La verdad que es impresionante lo bien organizado que están. La gente del Paraíso Badweiss. Hasta que lo hace el año pasado también traía un serpo bárbaro. La gente de Malboro el fin de semana pasado. Están mejorando muchísimo los picks de los equipos de Córdoba. Buenas carreras y buena combinación de los hombres de El Artina. Javier Novillo que se viene a sumar un nuevo gol. Eduardo que aparece para darle una mano. Eduardo siempre está ahí. Siempre te da una mano. Es un amigo fiel. Eduardo Novillo Estrada marcando este nuevo tanto para El Artina. Si vos hablabas de táctica. Está clarísimo que la gente de El Artina los quiere mover de un lado hacia otro. Planea un partido muy muy abierto. Sabe que si tienen una ventaja es la caballada. Acá lo ves como pasa Javier. Alejandro Díaz Alverde. Un toque de revés. Hacia adentro. Le quiere hacer un toque. La bocha que le queda. Eduardo había hecho lo suyo con Santiago Llavan. También se le había colado por el lado de adentro. Un toque débil. Levanta el taco. Nada podía hacer Alejandro Díaz Alverde para impedir este gol. El Artina marcando el partido en el arranque de este segundo chacra. Una habilitación fantástica para que corra. Para que llegue al gol de esta manera. Otra vez El Artina sumando y sumando. Y otra vez Eduardo Novillo Estrada marcando este gol y sacando una diferencia importante en el arranque de este segundo chacra. Es que si algo necesitaba El Artina de movida es pegarle muy neto, muy fuerte a la bocha. Eso lo entendieron a la perfección. Tanto Javier, Gonzalito, Pérez. Cualquiera de ellos. Una habilitación bárbara de Javier a Eduardito que le había ganado la cuerda, le había ganado el lado de adentro. Un toque débil con el taco. Todo lo que tuvo que hacer para poner el partido 4 a 1. Las cosas que se facilitan bastante para la gente de El Artina. En la salida del Throwing las cosas se complicaban. Terminaba todo en falta favorable para El Metejón y arrancarán casi desde el centro de la cancha. Es que mientras que El Piqui lo tengan controlado cuando vemos los ventiladores tan importantes para varias de estas llevas que van a volver a entrar. El Piqui debe tomar la manija de este equipo de El Metejón. Fue lo que hizo en los cuartos de final de Herlingham y le dio ese partidazo al equipo de El Metejón. Que se lo sacó del buche por un gol apenas cuando faltaban 30 segundos. Ahí está El Piqui. Toca la bocha. Toma la línea a Gonzalito Pérez que se le cruza delante de él. Clara la infracción desde el lugar. Yo creo que El Piqui va a tratar de mandar el partido al Freezer por un tiempo ya que no lo pueden parar. Los novillos están muy ligeros junto con Gonzalito Pérez. Ahí estaba. Como estaban haciendo la recuperación de Júpiter. Esto en caso. Obviamente que Gonzalito Pérez tenga que repetirlo. Y la idea, sí, la idea es que juegue otra vez en el sexto cháquer. Ese Puma, Neblina y Lertina sacan una buena diferencia. Seguramente lo van a cuidar. Y no van a jugar en el próximo cháquer. En la mitad del partido. Santiago ya van levantando esta bocha. Manejando. Buscando a Lucas Criado. Dos boquitas que se venía cerrando. Alejandro Díaz al verde. Muy abierto viene Paco de Narváez. Hasta él quiere llegar la bocha. Antes Javier, siguiendo la línea que traía esta jugada. Abre contra las tablas. Uy. Gonzalito. La quiso jugar por el mismo sector. La bocha que volaba y volaba afuera. Y habrá un throwing. Vos sabés que nunca lo había visto eso. Pasó la bocha enterita por arriba de la tribuna lateral de Dorrego. Impresionante el cogote de Gonzalito. Nunca había visto volar una bocha hacia la avenida Dorrego. ¿Es allá atrás? Sí, había un colectivo parado y le pegó al colectivo. Pasó justito por arriba de Dorrego. Por arriba de la gente de Gonzalito. Que no quiso hacer foul. Y por eso la colgó en Dorrego. No se le escapa detalle al lucho de la palenque. El colectivo, ¿qué línea? ¿Interno? 38, interno 14. Vamos, todavía. Te deja en Liniers y Ciudad Universitaria. Es el recorrido que hace. Aquí el que está haciendo el recorrido lineal. Javier Novillo que le da línea finalmente a Miguel. Que se había mandado hacia adelante. Y ahí están los hermanos Novillo Estrada. Llegando un nuevo gol. Poniendo esta distancia de 5 a 1 del marcador. Cuando llegamos 4 minutos y 10 segundos de este segundo periodo. Qué bien está jugando. La gente de la Artina salió con dientes apretados. Una rotación casi perfecta. En este caso Javier que habilita a Miguel. Que debería estar de back. Miren dónde aparece Miguel. Allá adelante le había ganado la cuerda otra vez a Santiago Yabán. Un toque de revés. Muy débil para no cometer la infracción a Paco. Nada más que un toquecito. La bocha prácticamente entraba solo. 5 a 1. No creo que ni el más fanático de la Artina se imaginaba un comienzo así. Taco de Narváez. Que la tenía. Gonzalito Pérez. Poniendo esta bocha adelante. Que dormía. En Javier Novillo. El piqui que ya la ganaba. Dio vuelta. Lo ve pasar nuevamente a Francisco de Narváez. Paco la jugaba por las tablas. El no claro de Eduardo Novillo. Pero se van a ir derecho a las 60. Ahí tenés la ansiedad un poco de Santiago Yabán. De Lucas Criado. Que enseguida le piden bajando el abierto. Bajando el para acá. La experiencia del piqui. Para bajarle el ritmo a este partido. A esta velocidad no les conviene para nada. Andan mucho más ligero la gente de la Artina. Sobre todo en este comienzo. Cuando vemos la infracción. Eduardo Novillo que estaba mal estacionado. Le hace tropezar. La llego al Paco Narváez. Viajamos al punto de las 60 yardas. Cuando vemos varios de los jugadores. Cambiando de caballos. Sí. Se fue toda la alertina atrás del otro arco a cambiar. Está Lince. Y la llego a Tordilla. De Gonzalito. Ahora en la cancha. La que se acaba de bajar es a Piglet. Aquella llego a Nostalemisa. Que también jugó Facu. El día del partido contra Brasil. Me llama la atención. No lo vemos fumando a Gonzalo Pérez. ¿Cambió de cábala? ¿O no está tan nervioso? Y habrá empezado con el Chupetín. Igual que todos los técnicos. Y la verdad que con este comienzo tienen que estar muy tranquilos. La verdad que están jugando muy muy bien el cuarteto de la tina. Francisco Narváez con este 60 no tuvo un buen arranque a la hora de ejecutar las infracciones. Lucas Criado que luchaba por esa bocha. Paquito que se toma revancha con este cogote. Consiguiendo el gol. Sacándose la bronca por ese tiro desde los 57 metros y monedas. Que realmente venía muy de arrastrón y se lo había parado la gente de la artina. Ahí está la cola de la jugada donde el Paco se toma la revancha. No llega justito Miguel. Mete un cogote impecable. El Paco se saca la bronca. De ese 60 yardas no le había pegado bien a la bocha. Se la habían parado. Después de una serie de rebotes la habilitación. El cogotazo del Paco de Narváez. Para achicar un poco esta diferencia. Y el que también aprovechó para cambiar es Miguel con Pampero. Ese caballo tan conocido del ala Zitacuá. Que siempre jugaba cuarto. Y hoy me pareció raro que hoy estuviera de espera. Ahí está precisamente Miguel Novillo con Pampero. Soplando y soplando la bocha que la tenía Gonzalito. Que iba ahí montado en aquella tordilla. Buscando el gol. La bocha que se abrí. Y se la salida para el Metejón. Que jugadita hizo Miguel. Pasó desapercibida. Pero montonó tres jugadores del Metejón. Y salió él tocando la pelota. Que habilidad ha agarrado. Ha ayudado mucho con el polo de afuera. Más individualista. Y lo demostró sí. Ganando el US Open este año en el mes de abril en Palm Beach. Ahí estaba el Tucán. Esperemos que el Metejón pueda recuperarse en este arranque del partido. Está partiendo por 5 a 2. La combinación entre Lucas Criado y Alejandro Díaz Salverri. Pegaditos contra las tablas. La bocha que vuelve a irse afuera. Otro throw-in desde aquel sector. La campana que da por terminado este segundo checker. 5 a 2 la victoria parcial de El Erfina. Sobre el Metejón. Tres goles de distancia. Está tomando este equipo. Uno de los candidatos aquí en Palermo. Está haciendo su debut. Este 109 campeonato argentino abierto en Movicon Beltá. La gente nuevamente en las primeras fechas de Palermo está respondiendo en buen número. Recordamos que generalmente las primeras fechas de Palermo por ahí no tenían esta misma concurrencia. Vamos al palenque de El Erfina para repasar cómo sale montado este equipo. Sí, Gonzalito Pérez con Selene, una hija de Luna. Y Pucará, Vincha, es la yegua de Eduardo Novillo. Solitudín, la de Javier. Bridget, la de Miguel Novillo Estrada. Tucán, ¿cómo sale montada la gente del Metejón? Criado con Fábula, llamaban con Deudora. Y quería saber con Yadir, que es de Fabio Diniz. Y Paco de Narváez con Power Visa. Y preguntamos en la semana si ese Yadir era vallo o no, que era la duda que teníamos. Dicen que no, que es pelada, que la trajeron de Brasil, la pelaron. Por eso da la impresión de que estuviera, que fuera una yegua valla. Arranque nomás de este tercer checker y ya tuvimos 100 fracciones. Llevan 13 segundos apenas. Y además, Cucho, es una yegua pura sangre de carrera. Así que no hay duda de que la yegua es a la sana. Ahí vemos el bajander de Miguel Novillo. Eduardito que tomaba la línea, la bocha que rebotaba. Santiago Chabán que se la pateaba pasando delante de él. Chica, la infracción, si querés. Los jueces entienden que la infracción existió. Lo vamos hacia la mitad de la cancha. Cuando hay que prestar bastante atención. Es gracioso, ¿no? Luna, la yegua que tantos éxitos le dio, tantas manos le dio a Gonzalo Pérez. Tanto acá como en Inglaterra. Que su hijo, Gonzalito, esté jugando una hija de la yegua de Juan Gonzalo. O sea, de camada a camada. Y además, hija de Pucará. También, esta. Una sociedad entre Tanoira y Gonzalo. Qué sangre, ¿no? Impresionante. Miguel Novillo manejando la bocha en la ranque. Desde la mitad de la cancha. Eduardito que venía pidiendo línea. Lucas, creo que la quiere sacar. Paco de Narváez. Sobre la marca de Gonzalo Tanoira. El Valhander muy bueno del hombre de Lertina. Dándole línea, Javier. Ah, Eduardo. Eduardo que se está transformando en el hombre gol de este equipo de Lertina. Esta tarde, tercer gol de él. Dos en segundo, Cháquer. Uno más en la ranque del tercero. Las cosas están 6 a 2. Esta yegua le anda realmente muy bien. Vincha se llama. Una yegua donde se siente muy cómodo, Eduardito. Ya la anduvo bárbaro en el abierto de Herlingham. Ahí vemos la vuelta que pega. Lo deja totalmente en el camino a los hombres. Un muy buen Vahander. Derecho al arco de Javier. Todos se imaginaban un Vahander cola. Él lo tiró directo a su hermano. Algo raro, ¿no? Un tipo que no mete demasiados goles en los partidos. En este caso que es el goleador. Quedó un partido bastante inusual. En el arranque, no más en la salida del throwing. Llegaba la infracción. Y ahora nos vamos al trotecito hacia las 60 yardas. Otra vez con otra chance favorable para el conjunto de Lertina. Sí, creo que lo van a exigir un poquito más a Miguel. Arrancó con un penal de 30 yardas allá por el primer Cháquer. En este caso va a ser de 60. Si va a exigir su brazo, acá lo va a tener que exigir al máximo. O quizás Javier Miguel se le ha encargado de los penales cortos. Y Javier de los largos. Ahí vemos el Vahander. La bocha que rebota en el caballo del piqui. Hace carambola, va hacia atrás. Gonzalito Pérez que va a tomar la línea. A la pasada Santiago Llavan que se cruza. Los jueces que entienden que hay falta. Viajamos hacia las 60 yardas. Javier, como dijimos, va a ser el encargado de ejecutar esta falta. Y en el próximo Cháquer, hablabas recién de la luna. Perdón, no en el próximo Cháquer, sino de espera. Está Chita, una hija de luna y sobornado. Que seguramente en cualquier momento va a pegar el salto a la cancha. Va a pasar la primera vez Javier. Recordamos que la segunda no podrá. Aprovecho, Gustavo, para decirte que acá en el Metejón, en el Cháquer, no hubo nada, no hubo palabras. Pero sí un insulto de Lucas Criado, pero para el calor. Y la verdad que es la complicación más grande que tiene. Es impresionante. 33 grados, decía mi auto, cuando estaba llegando a Palermo. Javier, que se quedaba muy corto. Gonzalito Pérez luchando por esa bocha con mucha fortuna. Porque la bocha pegaba en las patas de la cegua de Paco de Narváez. Sin embargo, después aparecía en escena. Javier no hizo otra vez para encontrar la bocha, para sumar este nuevo gol. Y aunque sea de esta forma, siguen y siguen sumando. Es una maquinita de la fina. Algo parecido a la jugada anterior con Paco de Narváez. Esta vez Miguel no le pegó bien las yeguas. Le juega una muy mala pasada. La bocha aquí bastante espacio. Y Gonzalito se quedó quieto. Tenía la línea, estaba de punta. La para. Criado que tiene que pasar. Gonzalito que la toca, le pega. La bocha que rebota en las patas del caballo de Narváez. De cabeza, Javier Novillo Estrada. Para hacer el toque de él y estirar la diferencia. Cinco goles. Luchando por esa bocha Javier y Paco de Narváez. Santiago ya van para administrar la bocha. Por el medio venía ahí apagando el fuego Lucas Criado. Que ahora se va a meter detrás del número dos de su equipo. Ahí está Luquita. Tratando de levantar esa bocha. Y lo pegadita contra las tablas. Alejandro Díaz del Verde. Se va cerrando ahora. De tablas hacia el arco. La bocha que se va cerrando. El pique que sigue. Está, está, está. Se mete por un lado o por el otro. Sin embargo, manejando la bocha. Aparece Miguel Novillo. La salida. Y aparece Gonzalito Pérez ahora para colaborar con él. Para meter esta contra. El Artina que zafó bien del ataque del Metejón. Y se vienen contra las tablas. El Metejón que da vuelta la jugada. Y ahora es Paco de Narváez. Que la busca por abajo. Para Lucas Criado. Que se va a meter. El Artina que quedó marcando dos hombres. Ahí estaba. Lucas Criado. Metiendo el taco. Pediendo la falta. La bocha que se iba a meter adentro del arco. El descuento para el Metejón. Que después de casi tres minutos en este tercer checker. Puede bajar. Despegar del tablero aquel dos. Un contraataque letal. Que tomó Paco Narváez. Habilitó muy bien por abajo del cogote. Yo creo que buscaba a Andro Díaz Alverdi. Que venía disputando la bocha. Lucas Criado que la tomaba. Creo que era foul. También de Dorito Novillo. Foul y gol es gol. Nos vamos a la mitad de la cancha. El Metejón que achica un poquito la diferencia. Cuando vemos la última parte del gran tiro de Lucas Criado. Problemas ahora para el Metejón en la salida de los throw-in. Está perdiendo cada vez que van sobre esa jugada. Se venía Javier Novillo. Pero en la jugada previa había infracción. Y los escuchábamos de fondo a los jugadores preguntando. ¿Cuál es el foul? Es que la jugada fue muy parecida al fin de semana pasado. En contra nuestro equipo Lairenita contra Chapa 2. ¿Ves? Lo va pechando Gonzalito y lo hace pasar quizás demasiado cerca de las patas de Javier. No tiene escapatoria. Se dobla para la derecha. Achica el ángulo y se lo chocaría Javier. Podría haber únicamente parado. Obviamente el hombre del Metejón. Que sigue para tratar de que la falta sea más grande. El árbitro seguramente viendo la misma repetición que está viendo usted en su casa. Comunicándose con ambos jueces. Veremos finalmente qué es lo que deciden. Seguramente va a haber un throw-in desde ahí. Desde el lugar de la falta. Ahí están. Consultándose. Los jueces que conversan y conversan. Creo que finalmente va a haber un throw-in desde ahí. No entiendo bien. Va uno para acá. El otro para allá. Martín Orique señala un lugar. Charlas de ambos jugadores. Aprovechamos para comentarles que el jueves pasado, el jueves por la noche, el Artina presentó su nuevo sponsor, un acuerdo que hizo con Costa Rica. Sé que el Tucán estuvo en esa conferencia. Incluso estuvo como moderador, así se dice. Tenés más precisiones, ¿no? Sí, va a ser algo increíble. Van a ser algo parecido a la Artina acá en Argentina, pero en Costa Rica, con la ventaja de tener la playa bien pegadita, ¿no? Canchas de golf, siete canchas de polo, algo increíble. Y puede llegar a organizarse la Copa de Oro con patrones en el 2004. ¿Se invitaron, Tucán? Eso, estoy haciendo lobby para eso. Anotame, ¿eh? Para que vaya todo el camión de exterior también de IFM. Más bien. Se venía el ataque del Metejón, la recuperación de los hombres de la Artina. Nosotros también tenemos playcita cerca, pero te podés bañar acá cerca del Club de Pescadores. Lucas Criado. Santiago ya van a correr contra Javier Novillo, la marca del número tres de la Artina. El gordito que se va a parar una mano, Miguel para manejar esa bocha, ya lo busca Gonzalito. En esa misma presentación, en esa reunión, los hombres de la Artina decían que hoy en Palermo iba a ser un juego muy abierto y que Gonzalito Pérez iba a marcar diez goles. Y aquí se viene Santiago, ya van tocando la bocha como venía, antes que lo pudiera alcanzar y lo pudiera tomar. Javier Novillo, el número dos del Metejón, acomodaba esa bocha, descontaba. Ahora hay tres goles de distancia entre el equipo de este señor y la Artina. Como se nota que debe haber habido alguna charla técnica, quizás a Dolfito, quizás el Lolo, es mucho más ligero como se desprende de la bocha, ese taqueo cortito que jugaban Santiago ya van y Lucas Criado el fin de semana pasado. No aparece más. De primera el pase, la habilitación estupenda de Lucas Criado, el toque débil de Santiago ya van. En dos toques hicieron mitad de la cancha y terminó en gol. Otra vez el Metejón que no puede ganar la bocha en la salida del Throwing. Y Miguel la ganaba para Gonzalito Pérez. El piqui que se metía para colaborar. Lucas Criado para dar la vuelta. Javier para tener la vuelta nuevamente. El número uno de la Artina que se la deja a Eduardo. Eduardo que se venía. Dos trababan y esto termina en infracción. Ahí está la discusión, Alejandro que obviamente defiende a su número uno, a Lucas Criado, que lo tenemos en pantalla. Matías Baivén estaba muy bien ubicado. Estaba justito atrás. Ahí están los gestos. Cállense la boca bien ubicado ahí atrás. Está muy bien ubicado el toque del taco. Justito, ¿no? ¿Estaba o no estaba, Gus? Muy al filo. Bueno, la toma del otro lado, ¿eh? Estaba un justito. Si bien Baivén estaba de un lado, nosotros estábamos justito del otro. Los jueces que entendieron que había falta 30 yardas en favor de la gente de la Artina. Cuando el Tucán capaz que nos cuente algo, casi todo el equipo del Metejón se fue a cambiar de caballada. Sí, cambiaron todos. Tengo que confirmarte cuáles son las de espera. Pero Uva fue la de Paco Narváez y se subió de vuelta. Y Melón primero, la de Santiago Llavan. Después te confirmamos las otras dos. Y en la Artina... Una fruta debe ser. Y en la Espina que cambió todo. Las dos tardillas vuelven otra vez. Muda la de Javier, Lince y la de Gonzalito. Ahí fue Javier que se quedó acomodando la bocha. Perdón, Miguel. Fijate que fue a cambiar ahora. También Eduardito. Se subió arriba de Diamante. Las cuatro lluvas vienen a descansar. Porque probablemente vuelvan a jugar otro Chaker esta misma tarde. Es que hace mucho calor. Pero muchísimo calor. Vamos cinco minutos y medio de este tercer Chaker. A flojarle un minuto y medio con este calor. Te hace una diferencia bárbara. Sobre todo en la repetición. Y llegan muy cansadas al Palenque. Casi a calambradas, te diría. Decir que después el ventilador ayuda muchísimo. Javier Novillo que había tomado la responsabilidad en este 30 yardas. Aprovechando para dar mi tiempo. En realidad su hermano Miguel para que fuera a cambiar. Conseguía así un nuevo gol. Y pone el partido 8 a 4. Qué fuerte le pegó. Pasó por arriba del alambrado que puso la asociación de Pueblo. Debe tener unos 20 metros de altura. Bueno, lo voló con una facilidad. La bocha que aterrizó en la avenida del libertador. Throwing 2 se ganó la alertina. El metejón tan solo 4. Quizás una clave de lo que va del partido. Menos mal que están los árboles, Martín. Porque lo frenaron los árboles. Te cuento que Golf es la yegua de Luba Criado. Y ahí está precisamente Luquitas buscando la habilitación para Santiago Yaván. Que corre, corre contra la marca de Miguel Novillo. Pedía falta. Ya se escuchó el siluato. Cómo aceleró. Impresionante. El melón es el caballo que tiene Santiago Yaván. El trabajo que le dio para pararlo a Miguel Novillo Estrada que se desesperaba con Pampero para tratar de atajarlo. Ahí está la aceleración del melón. Santiago Yaván agazapado tratando de hacer todo lo que pueda por llegar a la pelota. Debeía entrar de revés, ¿ven? Miguel Novillo no se llega a ver del todo. Pero mirá la corrida. Acelerador a fondo con la mano izquierda de Santiago Yaván. A toda carrera, cuerpo a cuerpo, ambos jugadores. Miguel que mete el taco. Me parece que la pasó por arriba. Perdón, Gonzalito Pérez. Me parece que la pasa por arriba con el caballo. Eso entienden los jueces. Que Santiago Yaván no le dejó el hueco. Por eso la falta desde el lugar y el respiro a la gente de la artina. Bueno, cualquier cosa, si no te acordabas de la yegua de Yaván, tirá fruta. Total, está el melón, está uva. Tirabas kiwi, frutilla. Y a los uno tenía que ser. Lo conozco bastante bien porque se lo prestó Gonzalo Tanoira el año pasado a Gonzalo Fonvernig. Y jugaba con nosotros en la Cámara de Diputados. Saban que no podía ganar esa bocha. Gonzalito Pérez que sí, se viene Gonzalo, se viene Gonzalo. Buen approach. Se va 5-6, 7 cuerpos de ventaja sobre Yaván. Ahora se va cerrando, va buscando el arco. Buscó de un tiro nada más. La bocha que se va a meter. Adentro, no más, no hizo falta asegurarlo. Y el partido está 9-4. Como en Cámara Lenta, ¿no? Gonzalito sabía que tenía muchísimo tiempo, pero había hecho un approach realmente bastante malo. Muy tirado hacia la derecha. No se le movió un pelo. ¿Ven? De ahí no más, le tiró por abajo del cogote, intentando hacer un approach, quizás. Pero un approach que fue tan perfecto, volcando su lleva para tomar la línea. Santiago Yaván que venía toda carrera. Gonzalito que aceleraba por si acaso la bocha pegaba en el palo. Pero no, nada más. No la tuvo que tocar. 9-4. Qué importante el gol sobre el cierre de este tercer cháquer. Este gol de penal de Javier y este gol de Gonzalito le dan un respiro increíble a la gente de la artina. Un parcial de 2-1 en el primer cháquer, de 3-1 en el segundo, de 4-2. Simplemente están concentrados, están un poco por ahí decepcionados por esta diferencia de 5 goles, ¿no? Contame la lista ya que estás ahí. Bueno, dibujo que quedaba con Bombay, cuyo padre es Indulto. Santiago Yaván con Fátima. Vicky Díaz-Albar, puro curda. Y Francisco de Narváez con Chimango. Lo mejorcito que tiene Narváez, ¿eh? El caballo que le anduvo un disparate, se da la San Tostado, que jugó cuarto y último también el sábado pasado. La artina que va con Pastora, Gonzalito Pérez, María Eduardo Novillo, Catalina, otra yegua de Tayo, va a jugar Javier. Y rapera, la ayuda de Miguel, Pastora, recordemos, la hija de Pucará y pintora hermana de la que jugó en el cháquer pasado, Gonzalito. Premio mejor yegua también en algún abierto de Herlingham, abierto de Tortugas. Preguntale a Gonzalo, me parece que sacó varios premios en Inglaterra también. La Pastora, por supuesto. Aquí Santiago Yaván en el arranque de la jugada. El Metejón mejoró un poco, por lo menos ya volvió a ganar en esta jugada, en este arranque. Lucas, creo que la tiene el Cobote. Lo tiene que tirar casi recortado porque si no llegaba la marca de Javier. Tordillo se colaba, Eduardito, delante del piqui, que reclamaba en la Tordilla. Pura curda. Me quedan muchas dudas, eh. Ahí vamos a ver, muy bien a la recuperación de Javier, que alcanza a zafar. Pega hacia adelante. Verdito Novillo ahí quizás que sí, eh. Capaz que debería haber pegado de revés, si querés ser exquisito. Otra vez el Bajander, casi por abajo del Cobote. Alejandro Díez Alverde, que toma la línea doblando. Eduardito, que debería haberlo tomado, si querés, para después ir de derecho. En caso de no tomarlo de revés, los jueces que lo atrapan se van hacia las 40 yardas y le dan esta muy buena posibilidad a Paco sobre el arranque nomás de este cuarto cháquer de achicar esta diferencia que se hace cada vez más grande, ¿no? Y piqui muy inteligente, Martín, porque lo que vos bien dijiste, se veía acá que iba a entrar y iba a hacer fable de Eduardito. Aflojó, parecía que no iba a marcar la línea. Último momento la marcó y se quedó con este fable de 40 yardas. Creo que le leyó la intención a Eduardo, que nunca lo registró al piqui entrando, pidiéndole línea por detrás de él. La astucia del piqui quizás se le da a Pepe, ¿no? En su paso por chapa 2. Si hago una corrección, no es puro curda, sino tordilla, como le dice piqui a esa tordilla. Y aquí Paco de Narváez sumando un nuevo gol en el arranque nomás de este cuarto cháquer, descontando, poniendo las cosas en el tablero, 9 a 5. Revisando un poco la caballada, a ambos equipos, varios de los jugadores, solo creo que Paco va a jugar en 4 caballos, el resto aparentemente va a jugar en 5. Es la caballada que no van a repetir o quizás van a dejar de espera para el final de partida. El cogote de Javier para buscarlo a Eduardo, Gonzalito que iba borrando la marca, no podía el hombre de la artina controlar bien esa bocha. El back del metejón que se viene Paco de Narváez, atrás lo tiene a Javier, por delante Eduardo. Eduardo en la vuelta, Lucas Criado para manejar esta bocha. Que cruzó, cruzó. Que chifló, chifló. También. Que cobró, cobró, que se quejó también. Así que primero vamos a ver si hay amarilla o no, y mientras tanto vamos revisando en full. Me da la impresión que va a haber throw-in. Si bien Lucas Criado cruzaba la línea, me parece que... Que había distancia y había distinta velocidad entre uno y otro. No solo, tan solo eso, sino que no agarró tan bien la línea, creo que era Javier Novillo para marcarle la infracción, por eso finalmente terminamos en un throw-in. Santiago Yaman que se viene. Miguel Novillo que quería ganar esa bocha a Yaman. que la recuperaba, Miguel que la tiene otra vez. Lucas Criado que no, Gonzalito que sí. Eduardo también. Guarda, 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 guarda. ¡Vamos, guarda! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! A Alejandro Díaz al hogar y se va cerrando el partido. Ahora se va haciendo más hablado, más peleado. Ya van con el cogote que duerme el caballo de Miguel. Ya van que la tiene nuevamente. ¡Qué lindo duelo! Ahí está la habilitación para Lucas Criado. Muy buena, que levanta esa bocha, que buce el arco, le saca por un momento la vista. Quería salir Eduardito Novillo, el pique, otra vez. Muy atento, muy atento. Colocando un poquito para el otro lado, marcando rápidamente la línea. Y esto que termina en infracción. Y acá vemos un partido mucho más parejo, sobre todo en este cháquer, la gente del Metejón que empuja y empuja. Una habilitación bárbara por atrás de la cola de Santiago Yaman. Lucas Criado, que no le alcanza a agarrar el pique, que sujeta la tordilla, que está en todos lados. Pide leña otra vez. Lo agarra Infraganti a Eduardo Novillo Estrada. Y recibe como regalo esta infracción de muy cerquita, de unas 10, 12 yardas nada más. Paco no va a tener inconveniente. Si de 60 le tira con un swing de tres cuartos, de acá va a ser un swing muy chiquitito. Para concretar esta falta, un gran cháquer hasta el momento. 2'18 está clavado en el reloj. Segundo gol consecutivo en caso de concretar el Paco. Y pasamos de achicar de cinco, perdón, cinco goles de diferencia a tan solo tres en estos momentos. Ahí está Francisco de Noradáez, consiguiendo su gol número 30 en esta temporada. entre Tortugas, Herlingham y Palermo. El tablero que se pone 9 a 6. Como bien decías, Martín, la diferencia de cinco. Ahora se achicó a tres. Y el 9 a 4 era muy relajado para la gente de Martina. Ya el 9 a 6 no nos dice nada. El partido es muy largo. Falta más de la mitad del partido todavía. Gonzalito que la tiene. Ahí está Gonzalo Pérez Hijo contra Alejandro Díaz Aluérdic. Eduardo para manejar la bocha. Que parecía que se le iba, parecía que tenía el gol. Miguel que llega ahora para colaborar desde el fondo. Otro amigo fiel. Miguel Novillo Estrada. Dando una mano a los hermanos. Y otra vez estirando la ventaja del artín. Un equipo bien armado, ¿no? Es donde se demuestra si el equipo está o no está para jugar en Palermo. M. Pejón que ahora había arrancado muy bien. Alejandro Díaz Alverdi con la tordilla. Había tomado el dominio del partido hasta el momento. Miguel, otra escapada bárbara. Evita la trabada de Santiago. Yabán Piqui que se iba derecho a cambiar la yegua en dos minutos. Y medio en tres minutos desde el cháquer. Hizo dos jugadas bárbaras, pero la tordilla se la acabó. Miguel ganando esta bocha. Gonzalo que la trae ahora. Ahí está Gonzalito poniéndola bien adelante. Lucas Fidado que había quedado parado dos veces como el último hombre. No puede ir ahora con el backhander. Javier, cómo bien le quiso tirar al arco. La bocha se la abrió demasiado sobre la derecha. Se va afuera. Zafó de esta el metejo. ¡Ay, ay, ay! Complicado el cambio de Gonzalito. Pienes terminó en el piso. Para cambiar así no cambies. Algún problemita en pits, ¿no? Algún mecánico que se le queda trabada la tuerca. En este caso el caballo que no se comporta. ¿Cómo tiene las complicaciones de Gonzalito para cambiar de caballo? Eduardo ganando esa bocha. O sea, Lucas Fidado que la recupera. Miguel que la maneja y lo encuentra nuevamente a Javier. Lucas Fidado. Que primero la ganaba, pero le vuelve a quedar la bocha a Javier. Por acá, por allá, tres hombres del metejo. Javier que sale ineso de esa marca presión. La bocha que le queda atrás la viene arrastrando como enganchada. Como agarrada con una red. Bueno, vení, seguíme. Como las latitas después del casamiento. Que te atan el paragolpe del auto. Traía la bocha Javier Novillo Estrada. Marca este nuevo tanto. Qué buena jugada. Porque la verdad que lo tenía. Alejandro Díaz Albert. Y a Lucas Criado y a Santiago Llavan. Se sacó las tres marcas de encima. Un toque de hábil hacia adelante. Este toque ven que la bocha no la llega a agarrar. Atrás la agarra, la agarra. La traba lo tenga. Y la misma fuerza que traía la pelota. Hace, cuando vemos, saltamos rápidamente al cambio de Gonzalito. Gonzalito que va. ¡Op! La yegua que no se comporta. Gonzalito que va al piso. La cara como diciendo, no me falles ahora. Por favor, que te necesito. Y que es la primera vez que viene a esta cancha. Es Chita. La yegua debutó en Tortuga. Fueando contra tu equipo. Seleccionó ese día otra hija de Luna. Que viene a jugar a esta cancha de Palermo. Esta vez el padrillo, el padre, sobornado. Y la verdad que Chita hoy se portó como la moda. Sí, o lo hizo ver la Luna. A Gonzalito lo dejó pata para arriba. Disfrutando del día. Veíamos la falta del hombre de la alertina. El Paco Narváez que tomaba la línea. Ahí está, ven. Paco Narváez que tomaba. Miguel Novillo que se cruzaba delante de él. Esta infracción de mitad de cancha cuando aprovecharon. Lucas, Criado. Y el mismo Paco Narváez para cambiar caballo. Ahí muy cerquita tuyo, Tucán. Sí, sí, cambió por Uva nuevamente. Uva que entra y entra y entra nomás. Sí, no es que tenga un solo nombre. Es Uva, me lo confirman los peticeros. Va a terminar siendo vino tinto. ¿No será que tiene un racimo de Uva? Lo que pasa es que en el quinto chacar entra Clericó de Pique y Saludardi. Y ya dijimos muchas frutas, bueno, ahí se armó el clericó. ¿Cuándo sale Cidra? ¿Quién puso el vino, Tucán? Y con la Uva, con tanta Uva se hizo el vino. Y qué difícil que son los cambios. Uno está acá entre los caballos todo el tiempo. Caballos generalmente están acostumbrados a jugar 7 minutos y no estar esperando 4. Por ahí 3 chacar para jugar solo 2. Por eso que les cuesta tanto a los jugadores muchas veces cuando vienen a cambiar. Paco de Narváez. Ahí estaba, intentando buscar la habilitación. ¿Para Lucas Tidado o el Piqui Díaz-Alverde que finalmente termina de entrar en esa jugada? Lupitas que la recupera. El Piqui que la tiene, jugándola con ese cogote que va buscando el arco. Se va a meter, se va a meter, se va a meter. Ahí cerquita de la línea llegaba Miguel después para despejar, para alejar el peligro. Qué estilo le hizo, la verdad, impresionante. Tenía muchísimo ángulo, estaba prácticamente en la esquina de la garganta. Santiago ya van con Miguel Novillo. Otra vez Alejandro Díaz-Alverde, hace pasar a uno. Gonzalo Díaz-Alverde, que la gane, que se viene. Y la gente que reclamaba que se metía delante del 3 del Metejón. Pero a correr y a correr, dice el 1 de la artina. Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta Javier. La bocha que le quedaba atrás el Piqui Díaz-Alverde. Que dice Mía, la gana, la trae Javier Miguel Novillo. Que se la va a llevar hasta las tablas, la campana final de este cuarto cháquer. Miguel que dice, vamos a cambiar. No hay más caballo para nadie. Se termina aquí el cuarto cháquer. Estamos en el promedio de Dertina. Gana 11 a 6 sobre el Metejón. Una victoria de Dertina. Lo clasifica para las semifinales. Y también la asegura la misma clasificación para el equipo de Indio Chapalufu. Que en apertura del abierto argentino en este grupo A. Arrancó con una victoria 13 a 9 sobre el Metejón. Después de la pausa, el quinto cháquer. La violencia que sacó el segundo. 4-2 el parcial del tercero. Terminaron igualados. 2-2 el parcial del cuarto cháquer. En la sumatoria, 11 a 6 está ganando el Dertina. Esta fue la progresión. 2 a 1, 5 a 1. 9 a 4. 11 a 6 la victoria de este conjunto de Dertina. Que recordemos, en la temporada, únicamente había jugado cuatro partidos. La verdad que sí. Todavía no sabíamos demasiado. Habían jugado ese partido contra la Delfina. Donde habían caído en la semifinal del abierto de Herlingham. Ese fue el último cotejo. Le quedó Bay libre la primera fecha. Cuando tenemos las estadísticas del partido hasta el momento. El Dertina ganó 17 throwing contra 7 del Metejón. Cometió 7 faltas el Dertina contra 5 de su rival. Dos penales convirtió el conjunto de los Novizo Estrada y Gonzalito Pérez. 3 el Metejón. 1 a 1 en las faltas cerradas. En los penales tirados a los arcos. Tiros al arco. 18 veces probó el Dertina. 11 el Metejón. 11 de los tiros del conjunto de camiseta blanca y azul. Terminaron en gol. 6 los del Metejón. Y hasta el momento del partido que... Un instante parejo. Yo creo que la mayor diferencia está en la caballada de la gente de Dertina. Y sobre todo, le hacen mucho daño al final del chacr. Cuando los caballos están un poco más cansados. Tiene un poquito más de resto la del equipo de los Novizo Estrada. Javier Novizo con el backhander. Eduardito que va a buscarla. Lucas Criado que terminaba ganando esa bocha. Santiago Yaman que entraba. Paco de Narváez también. El pique Díaz Alberdi que aparece para dar una mano. Miguel Novizo que se viene. Gonzalito Pérez que lo acomodó. Viene a Santiago Yaman para sacarlo de la marca. Después buscaba el approach y Javier se iba a meter en la jugada. Pero el taco pasaba por abajo. Llegaba esta infracción. Y veremos qué entendieron los cuentos. Vos sabés que me quedan algunas dudas. Me da la impresión que Paquito Narváez le trabó el taco antes de que Javier intentara tirarle a la bocha. Y eso no está permitido. Únicamente debes trabar en el momento que le estás pegando la pelota. Ahí está Javier. Ve que iba con el taco antes de atrás. Ya lo venía cascoteando Paco Narváez. A último momento. Javier que intentaba pegar un backhander. Los jueces que se consultan. Seguramente están viendo la misma repetición que usted está viendo muy cómodamente en su casa. Se pararon ahí. Están plantados en el punto de las 60 yardas. Calculo yo que va a haber un 60 en favor de la gente de la artina. Cuando se sigue escuchando algún chiflido y los reclamos de la gente del Metejón. Esperemos que no terminen técnico. Bueno, te cuento que usted nos puede... En el pregúntele ahí este bien. Nos escribió Luis Botelli de Mendoza. Y nos pregunta por qué en el equipo que jugó ante Brasil. Para preguntar tenés que escribir la dirección www.yespiendeportes.com. Logueás ahí a Argentina. ¿Por qué en el equipo argentino que jugó contra Brasil no hubo ningún integrante de Indio Chapalufu? ¿Quién puede contestar esta pregunta? Qué mejor que Alfonso Fieres que lo tenemos acá al lado. ¿Por qué no jugó nadie de Indio Chapalufu, Alfonso? Yo me estoy tomando el mate. El partido ya pasó. Esta pregunta la contesté muchas veces. Eran muchas combinaciones posibles con Díaz de Gándia. Con integrante de Chapalufu o sin integrante de Chapalufu. Me pareció que Cambiazo y Eduardo eran una combinación muy sólida. Asegurándonos el ataque y la defensa. Y eso fue todo. La combinación también era válida. Y posiblemente no hubiera comprometido el resultado. Ahí está la respuesta y aquí está Javier Novillo Estrada sumando un nuevo gol. Desde las 30 yardas. Mira Alfonso, ese jugó y en vivo nos contestó la pregunta del amigo de Mendoza. Estamos en todo, Gus. Lo que atrae el mate que tenemos acá en la tribuna. Te quejabas que Cucho te pasó tan solo uno. Tomaste varios hasta el momento cuando vemos de fondo. Qué buen disparo. Otra vez de Javier Novillo que le está pegando la pelota cada vez más fuerte. Ningún problema para concretar este 40 yardas en lo que había terminado la jugada por una falta técnica. Aprovecho para pasarte la lista de este cháquer Martín, Penélope, la yegua de Gonzalito, Sinfonía la de Eduardo, Máxima la de Javier y Yusti, una yegua chilena, la de Miguel. A ver Tucán, ¿tenés algo para acotar? Sí, de uno en cuatro, arroba la Carolina Clericó, lo dicho, y dado. ¿Arroba Hotmail o arroba Yahoo? Arroba Tolo. Y aquí Javier que ya sumó por la vía de un 30 yardas. Ahora buscaba el arco. La cancha que se le termina fue arrancando desde ese sector. La bucha se le va afuera, el partido está 12 a 6. Y en un ratito, por ahí bajamos unos escalones, lo agarramos a Marcos y le preguntamos qué le está pareciendo a la artina. Que es su próximo rival. En un ratito, te lo prometo, te lo traje a Alfonso, ¿por qué no a Marcos que lo tengo más cerquita? Te cuento, Chochán, que Penélope es otra debutante hoy en Palermo. Una hija de H y Sol, hermana del padrillo que jugó también acá en Palermo contra dos ingleses. ¿Vos pensás que esas yeguas estaban jugando en el equipo campeón del abierto de la artina en el año 98? Gage, la luna creo que no llegó tan tarde, la pastora sí estaba ahí. O sea que algunas de ellas todavía las está jugando Gonzalito. Y ya está jugando varias hijas. Es increíble. Lo que es sacar un par de caballos que son cracks. Crack, para jugar aquí en Palermo, ¿no? Y pensá que H era una yegua australiana, una pura australiana, que no hablaba castellano. Ya la hija aprendió castellano de chiquita. Recordá, Gustavo, que cada gol del Metejón, el futuro barrio cerrado, dona 50 pesos a la diócesis de Zarate Campana de Cáritas. Así es, es cierto, en el último partido habían sido 350. 450 y ahora van 300. Estás sumando, Tucán. ¿Vos hinchás por el Metejón, entonces? No, no, simplemente estoy entornado. Para Cáritas. Sí, exacto. 750 para los chicos. Y aquí viene Alejandro Díaz a Logarri. Se viene el piqui. Domando y manejando la bocha. Y aquí Santiago Yabán. Complicada la jugada del Metejón, que finalmente no salió. La recuperación de Lertina. Lucas Tirado que aparece para dar una mano. En la vuelta aparece el piqui. ¿Cómo llega? Juega esa bocha. A correr contra Miguel Novilla. El piqui que alcanza a pasarlo. Ya estaba Miguel recuperando esa bocha. Eduardo que la traía. Javier que le completa la jugada. Javier que sigue en la carrera. El piqui que está adelante de él. Javier que se abre un poco ahora. El piqui que sigue para cerrarle la marca. Fantástico el tiro de Javier. Bernabillo a Estrada. Consiguiendo este gol. Este cogote de revés. Que le sale al primer palo del arco. Un gol estupendo. Bajaron muchísimo el ritmo del partido. Las jugadas ya son más lerdas. Pero no quita este gol fantástico. Que acaba de concretar de revés. Por abajo del cogote. Algo muy difícil de hacer. Una jugada que Javier había tomado la bocha acá. Tras de la mitad de la cancha. Él mismo hizo habilitar a sus compañeros. La bocha que le sale muy por debajo del cogote. Lo deja fuera de la jugada. Al piqui que intentaba volver. No se esperaba un tiro de esa naturaleza. Menos una concreción tal como esta. Un tiro bárbaro de Javier. Termina en gol. Estira la diferencia. Son siete hasta el momento en el tablero. Arranca el throw. Se venía Santiago Yabán. Antes los jueces vieron falta. Por eso muchos aprovecharon para cambiar. Como Eduardito no viste. Eduardito que esta vez no tiene problemas con Gonzalito. Se sube a formidable. La pregunta será. ¿Qué hará la alertina? Trece a seis. Siete goles de diferencia. Y en el sexto ya empiezan las repeticiones. Por lo menos lo que marca la lista. De Gonzalito, Eduardo y Miguel. Vamos a ver qué es lo que deciden. Cuando vengan hacia aquí a cambiar caballos. Ahí veíamos clarísimo la infracción. El lance que se había tirado Santiago Yabán. Venía con bastante ángulo delante de Eduardito. La falta. Yo creo que el cháquer que viene van a repetir alguna yegua. En base a eso. En base a cómo sigue el partido. Verán si siguen repitiéndonos. Gonzalito Pérez pegando un gran cogote. Para que aparezca en la jugada de Eduardo. Que ahora lo buscaba Javier. Lucas criado muy atento. Colaborando allí en defensa. Recuperando esa bocha. Tratando de meter esa contra. Santiago Yabán que empieza a acelerar. Apretando así para tratar de pasarlo. Al hombre de la artiga. Miguel que ya llegó para marcar. Para recuperar esa bocha. Eduardo para completarla. Gonzalo que se venía. El piquiría Saloherdi. Miguel en la jugada. Vasco jugando a dos bandas con las tablas. Gonzalito la recupera. Eduardo otra vez. Lo busca el número uno de la artina. Javier que se va acomodando. Francisco de Narváez. Javier que aguanta la marca del back del Metejón. Por aquí y por allá. Al toque, al toque, al toque. Evitó las patas de cualquier seguo. De la gente jugando. Consiguió el gol. Bajándole las revoluciones. Al partido suma el sexto personal estatal. Es increíble como maneja los ritmos la gente de la artina en estos momentos. Tanto Miguel como Javier están haciendo las jugadas mucho más tranquilas. Más pensadas. Como en cámara lenta. Ahí lo ves. Al trotecito con la lluvia a Tordilla. La bocha por acá. Por allá. La tomada de Lucas Criado. Mantiene la bocha de su lado. Cuando el huequito la toca por atrás. Un gol muy muy lento pero muy importante. Sigue estirando la diferencia. Quizás algunas llevas van a zafar de repetirse el día de hoy. Se escapa el marcador. El artina. Cinco segundos finales de este quinto Cháquer. Está ganando por 14 a 6. La bocha que va adentro. Fantástico el tiro de Javier Novillo. Ya cuando vio que la bocha iba, 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 iba. Comenzó a festejarlo. Se va a descansar. El artina cierra de manera estupenda este quinto Cháquer con un gol. Con un gol de antología. No me digas que no. Es para llevárselo a la mesita de luz realmente. Espectacular la jugada de Javier. Que ya habíamos dicho que le estaba pegando realmente muy bien a la bocha. Mirá que demostración. Casi le arranca la cabeza el pique de Asalverde que se alcanza a agachar. Eduardito y el Paco que se venían jugando un partido acá aparte. Codo a codo, hombre a hombre. Javier que le decía a Eduardito. Aflojale que el gol lo meto yo desde acá nomás. No te necesito para nada. Ahí está un swing muy amplio que heredó de su padre. De Tayo Novillo a Estrada. Para pegarle a la pelota en una forma. En una forma formidable. Como lo hizo quizás Mike Casaro allá por el año 95. Muy cerquita de la mitad de la cancha. Un gol para irse a esta pausa. Y esperar un sexto, séptimo y octavo Cháquer. Espectaculares. En el medio de ese cigarro que pesa unos 100, 210 gramos usará Javier Novillo a Estrada. Vamos con la lista, Gus, de la artina. A ver, Patricio. Sí, para el sexto Cháquer el primer. Cambio la lista a Gonzalito. En vez de Júpiter, que era la que jugó en el primero, va a salir con ilusión. Después lo mismo. Alegría que ya fue un Cháquer con el Dorito Novillo. Esperanza la de Javier. Dinastía la de Miguel Novillo. Y a ver vos, Tucán. Obviamente por acá se repite todo. Almendra la de Lucas Criado. Santiago Llamán con campeona. Y quería saber que con Pepe Lina. Y Paco de Narváez con Paco Corina. Arranca entonces este sexto Cháquer. El partido que está a 15 a 6. El metejón. Que está con una desazón terrible. Pero igualmente no va a aflojar hasta el final de este encuentro. No, 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 Miguel. No, Miguel. Y se viene. Así el Artina la recuperación finalmente. Primero de Paco de Narváez. Ahora otra vez Javier dando una mano. El Artina que salió todo lo que vino a buscar en esta apertura de Palermo. La ilusión. La ilusión de ganar este partido y tener un buen comienzo que lo está teniendo. La alegría. La alegría de estar ganando y de la manera en que lo está haciendo. La esperanza. La esperanza la mantiene intacta de llegar y pasar las semifinales. De esta manera se está clasificando. Y aquí se venía el ataque y obviamente... Una muy buena jugada, ¿no? De Gonzalito Pérez. Una jugada individual que tomó por la mitad de la cancha. El pique que no lo dejaba habilitar. Ahí está. Un busito vincha. Flecha por bandalaje. Ahí vemos la cinchada de la yegua de Javier Novillo Estrada. Corrión. ¿Ves cómo usan algunos? Algunos usan con hebilla. En este caso con Corrión. Es neblina la yegua. La yegua, la hija de la neblina. La yegua que juega Tayo Labierto. Un embrión, hija de Rubio Armatel. Que va a venir a jugar el próximo chacar. Bueno, de las yeguas que está montando la gente de la hertía. Me faltaba dinastía. Todas estas cosas que se han juntado en los nombres que sacan este chacar. Ilusión, alegría, esperanza. Para mantener. Para mantener una dinastía. La de los novillos y la de la familia Piedres aquí en Palermo. De aquí el arranque de Trouin. Miguel que la quiere. Santiago llamó en que parecía que sí. Eduardo que le dijo que no. Había falta sobre Lucas Criado. Lo venían tomando y delante se terminó colando este señor. Me parece que sí. Me parece que lo atraparon a Gonzalito. Si bien el toque fue muy bueno y muy sutil de Edvardito. Venía con mucho ángulo. Me impresionó cómo se acomodó. Para no cometer la infracción. Le hizo un toque. Muy atento. Lucas Criado. En el toque. Lucas Criado que vuelca muy ligero. Toma la línea. Gonzalito que se cruzaba delante de él. Criado que estaba como congelado con el taco arriba. Diciendo dame esta. Dame esta falta. Por favor. Los jueces finalmente se la convalidan. Se van a las 60 yardas. Y de ahí no más. Paco otra vez va a tratar de ejecutar. Son muchos los goles de diferencia. Recordamos que el Metejón arrancó la temporada. Perdiendo con la Dolfina. 13 a 5 en Tortugas. Después en la semifinal de la Copa Subsidiaria. En Tortugas. Un partido insólito. Donde iba ganando por 6 goles de diferencia. Terminó perdiendo frente a Colón Suárez. El equipo de los Araya. Que hoy quedó eliminado en la Copa Cámara de Diputados. Por 14 a 12. Frente a Lertina. El partido recordado. 14 a 13. Perdió faltando 30 segundos. Ya después las cosas se le pusieron. Un poquito menos complicadas. En la subsidiaria. En la Drysdale. Cuando aquí Paco de Narváez. Suma este gol de penal. Desde la 60 vuelve a facturar. Consigue el 31er gol de él. En esta temporada. 2002 sumando precisamente lo que veíamos recién. Los partidos de Tortugas. De Herlingham. En cuartos de final. De la Copa Drysdale también en Herlingham. Aquí achicando la distancia. A 15 a 7. Allí en la semifinal de la Drysdale. Conseguían su primera victoria. Y después en la final. Se encontraban con ustedes Martín. Recordamos. Los últimos dos partidos. Sin el Piqui Díaz al verde. Y con Ernesto Troch. Que no jugó esa etapa de la Drysdale. Para cuidar su caballada. Precisamente para parer. Hay que recordar que Alejandro Díaz al verde. No tiene ni un caballo de él jugando el día de hoy. Algo que le prestó o dejó el brasilero Diniz. Y algo que le prestan Santiago Yabán. Lucas Criado. Lo habilitaron un poquito para que esté presente acá. Y aquí Lujita Criado. Que hacía tiempo que venía. Batallando y batallando. Y vos me vas a corregir Martín. Pero fue que quizás. Mayores manos estaba dando y brindando. Para tratar de recuperar la bocha. Metiéndose unos metros más abajo. ¿Por qué? Porque la bocha finalmente no le llega en ataque. En esta. En esta tuvo una buena corrida. Y pudo terminar. Con un gran gol. Con una jugada típica del equipo del Mete. Con una habilitación muy buena. Muy larga. Para que apenas tocándola. Apenas rozándola por abajo del cogote. Concreta el gol. Así que la diferencia. Ahora son siete. Lo que hay de diferencia entre uno y otro. En el arranque del throw-in. Ganaban esa bocha. Saltaba. Siba afuera. Tendrán que formarse otra vez. Sobre la tribuna de Dorrego. Frente al cartel de Rolex. Ahí nomás. Va a iniciar. Este jugador. Este. Perdón. Réferi. Matías Baiviene. Jóven Réferi. Ha llegado al rugby. ¿No? Apellido de Réferi. Pero aquí quien arranca en esta jugada es Gonzalito Pides. La bocha que le saltaba. Se la abría. Sobre la derecha. El pique Díaz Alberti. Recuperándola. Otra vez Gonzalito. Tratando de dar la línea. A los novillos estradas. Santiago ya van. Complicado así para manejar la bocha. Paco de Narváez. Muy bien. consiguiendo la habilitación. Paco de Narváez que se toma todo su tiempo para abrir esa bocha de las tablas. Javier Novillo delante de él. El pique Díaz Alberti que se para detrás del back del Metejón. Empieza a acelerar Paquito de Narváez. Pasando hombres la bocha que queda atrás el pique Díaz Alberti. Que venía demasiado atrás por eso la recuperación de la artina. A la vuelta y a correr para el otro lado. Para acá, para allá, para una tabla y para la otra. Impresionante. Cómo estamos viendo otra vez la gente de la artina. Todo el equipo del Metejón. La bocha que se abría a dormir esta vez contra la tribuna. Afortunadamente sin consecuencias. Chicos, les cuento que el viernes hubo una reunión con algunos jugadores en la Asociación Argentina de Polo. Y el ruso ahí dijo que, ¿por qué no se le da más importancia al suplente? Por ejemplo, cuando salen campeones, un premio también al suplente. Siempre se hacen cuatro copas solamente para los titulares. Mirá que buen dato, Tucán. Buena iniciativa. Sí, deberían ellos ocuparse también de poner buenos suplentes, ¿no? El problema que tuvo Chapa 1 el otro día. El que podés tener también en el equipo de mañana. Cuando Gonchi informan que está jugando en la Cámara de Diputados. Es un tema que seguramente muchos equipos van a tener que cambiar. Me comentaron que el suplente de la Irenita sos vos. Yo estoy relatando, vos. Vamos, así te quiero. Y se viene Lucas Criado. Y Paco de Narváez. Y otra vez la habilitación para el número uno. La bocha que saltaba. El Piqui Díaz a lo verde. Que lo vuelve a encontrar otra vez a Luquitas. Miguel que le cerraba la marca. Recupera la bocha. Otra vez. Parece que fuera en Cámara lenta y va pasando, cuasando y pasando gente. No se le escapa a nadie hoy a la tarde a Miguel. Impresionante. El Metejón no ha podido pasarlo en velocidad prácticamente nunca a la artera. La verdad que no está muy sólido. Miguel sobre todo sigue el partido desde atrás. Únicamente ataca cuando lo ve muy claro. Y es muy efectivo porque las pocas que se mandó terminaron en gol. O afuera, muy cerquita. La jugada del Paco Narváez que da vuelta en una baldosa. Ahí también da vuelta Javier. Alcance a trabar el taco justo, ven. Rapiña la bocha por entre las patas. Lucas Criado que pasaba. Había dos jugadores tomados. Otro que venía de punta. Eso sin fracción. Ahí tenés. Miguel, cómo lo sacó a Lucas Criado con una tranquilidad. Y despejó un bajando el cola cuando venían tres hombres del Metejón en cuanto a su lugar. Y aquí comienza a acelerar Eduardito con la marca del Piqui Díaz Alverde. Mira la tranquilidad. Solo a Mike le dijeron, mira la tranquilidad. El jugador sujeta, toca, pausa, mira. Sabe todo lo que pasa, quién está atrás. Le saca el juego, le deja la bocha a Javier. Qué sencillo hace todo, la verdad, el back de los pibes. Rápido. Y se venía, se venía el gol Javier que buscaba el arco. El Piqui Díaz Alverde que se cruzaba providencialmente. La bocha que rebotaba. Se iba afuera, se salvó de esta al Metejón. Se cierra el quinto Chaker. El Artín está venciendo 15 a 8 a un conjunto del Metejón que precisamente en este sexto Chaker tuvo un buen parcial. Terminó ganando 2 a 0 pero todavía está lejos del Artín. Música 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 ...de energía, así un poco de fresco, en una tarde muy calurosa. Van enseguida para la sombra, como te dije, bus tratan de meterse abajo del cerco, tomar algo de agua, refrescarse. No han hecho muchas consultas sobre qué caballos van a jugar, pero se la voy a decir dentro de un ratito, los mismos caballos que jugaron el segundo y tercer char, que van a volver hoy, probablemente van a jugar 4 o 5 minutos y van a volver al panenque. Y por el lado del metejón uno imagina que el calor se debe estar sufriendo y mucho. Te cuento que se acabó el agua en la heberita que había, llena de agua, llena de jugos, bueno, se acabó. Se hidrataron tanto en los primeros chacres, es tanto el calor que hace acá, que se acabó el agua. O sea, para la próxima Tucán vamos a sortear a los palenques para los equipos, y vos y Cucho, ¿un sorteo también? O un partido cada uno, ¿no? Y si toca anulado, bueno, mejor vamos. Ahí lo tenés de fondo a Gonzalo Pérez, seguramente Gonzalito le estará diciendo, papá, ¿qué juego ahora? ¿Repito, no repito? Bueno, guardo, me cuido para el partido frente a Chapalufú. Pero veremos si finalmente va a repetir o no la gente de El Ertina en el arranque de este sexto cháquer. Sí, un pequeño cambio, Gus, como apareció ilusión en el sexto Júpiter, que iba a jugar ese cháquer, ahora va a jugar el séptimo. Pincha, como estaba al principio Eduardo Novillo. Neblina, otra vez la yegua que vimos que ensillaban de Javier Novillo. Y Bridget, la de Miguel Novillo atrás. Criado con Gata. Santiago Chabán con socio. Vicky Díaz-Alberti con Yadir. Francisco de Naváez con Power Visa. Bueno, ahí tenemos los dos equipos que van a estar entonces finalmente repitiendo para salir a jugar este sexto cháquer. Una vez más, lo tenemos ahí en pantalla. Gata, el socio Yadir y Power Visa. Criado, ya van Picky Díaz-Alberti y Paco de Naváez. Te cuento un chisme, la puesta a punto. Ayer nos tocó jugar práctica en contra de El Ertina. Una práctica bastante inusual. Jugamos a los tres, empezamos el cháquer a los tres minutos y medio. Tocaba una campana como para avisarnos que iba a medio cháquer. Y después jugamos dos minutos y más, un poquito más relajado. Creo que la puesta a punto fue estupenda, porque hoy los caballos están funcionando bárbaros los de El Ertina. Espero que los míos también funcionen mañana. Mañana la irenita va a estar jugando frente a la Dolfina. La Dolfina, el último de los seis equipos. Era su debut en este 109 campeonato argentino abierto. Movicombe en Saúl. Y aquí Lucas Criado agarrando la bocha como venía, tratando de conseguir un buen cobote que se metiera dentro del arco. No pudo ser y por eso las cosas siguen 15 a 8 cuando llevamos 36 segundos de este séptimo periodo. Y hablando de puesta a punto, escuché el cuento de ayer de Lolo, que se le escapó una de sus mejores lluvias. Se cayó cerca de la tabla, se le disparó, quiso cruzar un camino y se le quebró la mano. La estaba guardando para estos partidos de Palermo y por supuesto no va a poder estar. ¡Mmm! ¡Qué complicado! Ahí va a poner a ver algo. Va a estar entonces el Lolo. Vos sabés que aprovechando que la bocha se fue afuera, estaban jugando una práctica en la Dolfina, en la Dolfito. Y el campo del Lolo está exactamente del otro lado de un asfaltito. Que es donde obviamente la llevó a vive. Se cae en la cancha de la Dolfina, la llevó obviamente volviendo a casa. Se patina, pega en una zanja o contra un borde y se quiera la mano arriba. Creo que nos sirve más para, no solo para este año. Qué duro debe ser para el equipo de la Dolfina. Aquí estaba Paco de Narváez tratando de buscar, Miguel despejando. Además recordamos que en la Dolfina, Juan Ignacio Merlos, Pite Merlos, se está recuperando de un desgarro. El cual todavía no ha terminado de cicatrizar. El piqui que acelera y acelera, se viene, se viene, se viene con la bocha dominada. Parecía que iba a entrar, pero no. Lo cerraron y el arranque ahora del otro lado. Se venía Eduardito. Vos pensás que prácticamente el pique de Asalos fue quien les enseñó a estos chicos a jugar. Además del padre de Tayo, jugaron ya desde que metro mediano estaría jugando con el pique de Asalos. Si lo conocen de memoria saben cómo va a terminar cada jugada de Alejandro. De aquí se viene Javier, la bocha que le quedaba atrás, pasaba muy cerquita. Por eso lo veíamos ya sobre el final de la jugada, tranquilo, ¿no? Santiago Chabán, que veía que la bocha se iba a abrir por esto. Nada más se fue afuera, pero afuera. Algo muy parecido a la jugada anterior. La bocha que otra vez le queda atrás. Javier que tiene un brazo muy, muy largo, ¿ven? Atrás del todo, atrás del caballo, prácticamente medio metro atrás le alcanza a rozar. La bocha finalmente pasa muy cerquita del palo de Movicon. Alejandro Díaz al verde con el cogote. Santiago Chabán, que empieza a acelerar. Miguel Lobillo, que va a llegar antes. Gonzalito, que como viene, pega ese Vandhander para que corra Eduardo. Vasco de Narváez ahora. Vos sabés que estaba viendo a la Gonzalito cómo le había dejado el lado de adentro a Lucas Criado. ¿No le quedaba otra que atajarla? Eso fue exactamente lo que hizo, la atajó. El de Artina que va y que viene. Javier que controla la bocha. Parecía que iba a jugar un Vandhander, se la juega para él. Ahora acelera. Miguel que viene más atrás. Eduardo que se suma a la jugada. Ya estaba ahí Eduardo. Eduardo, por si ocurría lo que sucedió finalmente. El piqui. ¡Vamos! Miguel que se metió en la jugada cuando ya venía Lucas Criado tomado por Eduardo Novillo. Bueno, esto que será falta. Y seguramente el Metejón arrancará la jugada desde el centro de la cancha. Sí, me dan la impresión que van directo hacia la mitad. Ahí está como Eduardo. Le alcanza a rozar, pero no le alcanza a parar la bocha que rebota en la tabla. Cuando le iba a pegar Eduardo de revés, ¿ves? Se cuela justito. Miguel Novillo. Quizás con algo de peligro, ya que venía tomando y empujando. Mirá al Puma. ¡Qué Puma! Es la yegua que va a jugar Eduardo en el próximo Cháquer. Perdón, el macho que jugó en el primero. Algo raro. Lo jugó en el primero y recién lo va a repetir en el octavo. Y después hizo segundo y sexto, tercero y séptimo. Se ve que es un caballo que se tiene mucha confianza y por eso lo guardó para ese primer Cháquer. Ahí está la pelea cuerpo a cuerpo. El número uno del Metejón, Lucas Criado. Eduardo que termina desacomodado arriba del caballo. Quizás alguna protesta, Javier. A Miguel, seguramente, diciéndole no te metas, déjamelo. Yo lo tengo dominado. Miguel que no le tuvo fe. Le quiso dar una mano. Y la mano finalmente se la dieron los jueces. A la gente del Metejón se lo va a dejar ahí. Veremos si el Paco opta como el fin de semana pasado, el sábado. Que pegaba de un palo, que casi mete gol. Ahí está la jugada anterior. De Alejandro Díaz-Alberdi. El barrito que se desesperaba. El toque justo del pique adelante de él. El toque, la bocha que rebota. Se carambola en las patas del caballo de Miguel Novillo Estrada. Eduardo a toda carrera la despega por abajo del cogote. Vemos la ambulancia de Omenda entrando. Javier, que pidió asistencia. Muy probablemente esté acalambrado y bastante dolorido en la mano y en la muñeca del brazo derecho. Algo habitual, ¿no? En esta temporada, en esta altura del año y con estos partidos tan duros. Sí, me parece que es la muñeca izquierda, como bien dijiste. La alocina quería aprovechar para cambiar, pero la regla dice que si el juego se para por una lesión de un jugador, no podés venir a cambiar. Llego, habían salido disparados. Eduardito y Gonzalito a cambiar. El refri lo fue a parar. Ahora viene Neblina para acá. Vamos a ver si ella sí puede ser cambiada porque la lesión fue la del jugador que estaba encima. Les cuento un dato importante. El viernes, en esa misma reunión en que hablaba antes, le entregué particularmente el pedido de fecha para el Boca-River a Gonzalo Tanoira. Partido que se va a hacer seguramente, lo van a aprobar el lunes a fin de abril. Dos equipos usando las camisetas de Boca y de River. Bueno, aprovechamos entonces para contestar otra de las preguntas que usted nos puede hacer en el sitio de internet de ESPN. Que es www.espiendeportes.com barra argentina. Tiene que lo guiar ahí y aparece el pregúntele a ESPN. Y justamente era sobre los técnicos. En este caso nos escribían desde Granburg. Y la pregunta era, o sea, si se hace un curso, si hay un lugar donde se puede estudiar o hay que aprobar algo para ser técnico. O si simplemente... ...seleccionar quiénes iban a jugar tal cual lo hizo Alfonso Pérez en el último partido de Argentina-Brasil. Cerraron del juego en este séptimo cháquer. Otra vez Paco de Narváez que quiere conseguir un gol desde el centro de la cancha. Mirá. Mirá por qué, por qué poco no pudo ser frente a Indio Chaparro Ful. Por qué poquito no es hoy frente a la artiga. Mirá vos cómo le aplaude toda la tribuna. Sabe lo difícil que es hacer eso. Qué lástima que es. Calculo que no lo vamos a ver a Paquito más por este año. Vamos a esperar hasta el año que viene. Esta vez fue el más cercano. Se fue a penitas a un metro a la izquierda del arco. Javier Novillo que va a buscar la marca de Alejandro Díaz Alberti que quiere ganar la jugada en ese sector. Miguel Novillo peleando de un lado o del otro. Gana la bocha. Impasable esta tarde el back de la Artina. Pensar... ¿Va a pasar el futuro 10? Ahí lo tenés. Sí, y pensar que muchos dudaban de la Artina en esta temporada. Y dudaban de este partido. Es de los jugadores que más me gustan hoy por hoy en Argentina. Ahí lo vemos a Santiago Yabán con algún gesto de dolor. Me parece que la gran jugada de Miguel. A nosotros nos deleitó con la jugada. Pero en la peor parte se la llevó Santiago. Me parece que con el hocico de la yegua se alcanzó a pegar ahí a la pasada. En la cintura. Cuando vemos Javier... ...sacárselo a Alejandro Díaz Alberti y a Santiago Yabán. Dos pesos pesados realmente. Ningún inconveniente para salir hacia adelante. Vista arriba. Cuando vemos la estadística de la irenita. Que arrancó jugando frente a la irenita. Con victoria 16 a 7. Después en semifinales de Tortuga cayó derrotado. Frente a Chapleu Fudós. 13 a 9. En un partido que comenzó un día y terminó una semana más tarde. Porque la cancha estaba muy peligrosa. Injugable. Después ya en Herlingan victoria. Muy apretada con los justos. Frente al Métis con 14 a 13. Y derrota en semifinales de Herlingan ante la Dolfina. Por eso apenas cuatro partidos jugó el Delfina antes de este Palermo. Y estuvo más de un mes sin actividad. Antes del encuentro que estamos viviendo hoy. ¡Para adentro! ¡Para adentro! Sí, la verdad que para los caballos el descanso les vino bárbaro. Ahora ellos que sigan. Siguieron jugando muchísimas prácticas en contra de Chapaleu Funo. Sobre todo que cuidan el mismo lugar. Ahí en Herlingan y en la Baronesa. Pero mantener el ritmo de competencia sin haber jugado durante un mes es bastante complicado. De aquí Lucas Criado. Que esta vez sí ganó muy bien la jugada. Metiendo este cogote. Consiguiendo este gol. Ganándose estos aplausos. Y poniendo el marcador 15 a 9. Y el Metejón que no afloja. Quiere dar hasta lo último que tiene. Quiere mostrarnos todo el potencial. Arrancó no de la mejor manera en contra del Delfina. Pero sí está demostrando por qué le hizo un gran partido a la gente de Chapaleu Funo el fin de semana pasado. Otra vez Lucas Criado. Concretando su tercer tanto. En esta vez en una jugada muy individual. Y achicando la diferencia. Seis goles es mucho más lógico para lo que vimos de partido. Ahí estaban disputando la bocha Javier Novillo y el Piqui Díaz Alverde. Y a lo que saltaba ha sido afuera. Tamarán con Stroguin. Justo debajo de la tribuna C. Miguel que la juega por las tablas. Donde se venía. Y a formarse otra vez. El partido que ya lo tiene totalmente neutralizado la gente de la Artina. Son seis goles de diferencia. Estamos casi al cierre de este séptimo Cháquer. Va a faltar siete minutos más de juego. Creo que un respiro, ¿no? A la caballada. Ya que en caso de terminar el resultado con la victoria de la Artina. El fin de semana ya estarían clasificados por la semifinal. O sea que prácticamente tienen quince días para el próximo partido fuerte en esta viernes. Javier que ganaba la bocha. Que iba abierta sobre la derecha. Se va afuera. La campana final de este séptimo Cháquer. Se cierra así este periodo. Victoria parcial de la Artina. Quince a nueve sobre el Metejón. Queda un Cháquer más por jugar. Uno imagina que llegan de manera tranquila al Palenque y los hombres de la Artina. Con cara de resignados nos lo dirá el Tucán. Una vez que los hombres del Metejón terminen de cruzar. Pero por eso primero vamos a Cucho. Porque la Artina ya está en el palenque. Sí, muy poco diálogo entre los jugadores. Se van otra vez para la sombra. Creo que está casi todo definido. Gonzalo que se acerca a hablar con Gonzalito. A ver qué van a hacer seguramente. Si se va a subir a Piglet o alguna de las esperas. Está mirando para dos lados. Eso deberá ser lo único que tienen que definir. Creo que el partido ya está. No romper ninguna llegó a lo más importante en estos últimos siete minutos. ¿Cuántos caballos tiene ensillado cada jugador, Patricio? Porque todo eso es mala espera. Debe haber cuatro, tres, cuatro caballos ensillados entonces. Y sí, Gonzalito arrancó con los primeros seis para jugar en ocho. Para jugar en cinco, perdón. Después apareció la ilusión ensillada. Las dos que tenían en cada punto. Después la tinta. Una yegua que tampoco estaba anotada. Que entró dos, tres minutos. Creo que el ex padrillo, hijo de Rainbow Corner, también anda dando vuelta por acá. Así que son casi diez, once yegua que están listas para ver el salto. Y bueno. Y a ver, Tucán, ¿qué pasa ahí en el Metejón? Sí, sí, caras de resignación. Ya está como tarida cumplida. Van a seguramente buscar alguna diferencia menor. Pero ya está. Está todo cerrado acá. La verdad que terminaron haciéndole quizás más fuerza o más partido contra el equipo que yo menos esperaba. Contra Indio Chapalofu. Hoy la verdad que esperaba un poco más de este equipo del Metejón. Aquí está la jugada de Lucas Criado. Iba a sumar el último gol en el séptimo Cháquer. Ahí estaba. Pegando ese cogote. Encontrando el arco en esta ocasión. Achicando las diferencias a seis. Aguantando primero la marca de Javier. Del otro lado lo tenía Eduardo. Una marca muy pegajosa esta tarde de la Artina. La verdad que la Artina hizo muy bien las cosas ya desde el comienzo. Manejó el partido a su gusto. La caballada estaba en forma estupenda. Respondieron bárbaros. Sobre todo sobre el final de cada Cháquer sacaron la diferencia. Las esperas anduvieron a la perfección. Únicamente un problemita ahí en la cambiada de caballo de Gonzalito. Que bien lo hicimos y lo repetimos. Pero después... Miren esta imagen. Qué cantidad de gente. Es impresionante la cantidad de gente que vino ya el fin de semana pasado. Y hoy la verdad que se esperaba un choque fuerte, ¿no? El partido de cuartos de final de Herlingham había sido espectacular. Con un 14 a 13. Apenas 30 segundos sobre el final del último Cháquer con Gondos de Gonzalito. Y más un poco lo señalábamos. Todo dependía de cómo se diera el partido de hoy. Si más abierto, si más cerrado. Y la gran incógnita era saber realmente cómo estaba el Ertina de cara a Palermo. Después de un mes sin verlos dentro de una cancha jugando por los puntos. Yo la verdad que los había visto muy bien. La caballada la había visto en forma estupenda. Jugaron unos cuantos partidos únicamente prácticas, perdón. Pensando en la caballada, en la puesta a punto. Y hoy demostraron que lo hicieron en forma soberbia. El trabajo de tanto ellos, los peticeros, los veterinarios, de la gente de los novillos de Estrada, allá de Upendor, como la gente de la Artina. Fue soberbio mis felicitaciones para ellos. Paco, con el arranque, ya Santiago ya van a estar manejando esta bocha. Gonzalito Pérez, buscándolo y encontrándolo a Eduardo Novillo. Otra vez Santiago, jugando por favor las tablas. Paco que sí, que no, parecía que arrancaba, la bocha le quedaba atrás. Aprieta y aprieta Javier, Santiago y Amán que se defendía bien. Y el back del Metejón, que otra vez iba a arrancar la jugada. Justito la tocaba Javier Novillo, esto termina en fracción. Se van a ir al centro de la cancha y es un buen momento para repasar cómo salen montados tanto el Artina como el Metejón. Cucho, cómo está el Artina en este chácar. Y finalmente Piglet se quedó en el palenque, salió tinta, otra hija de Pucará y Magdalena, la hermana de la Lechuza, aquella yegua famosa de la época de la espadaña. Puma, el que vimos esperada hace un ratito desde el caballo de Eduardo. Capota, la yegua de Javier. Rapera, la de Miguel Novillo Atrada. Por el lado del Metejón, Pabula, la de Lucas Criado. Deudora, la de Santiago Yaman. Es furguesa, la de Díaz Alberti. Y Chimango, la de Paco de Narváez. Por qué poquito fue Faul, ¿no? Me quedé viendo la repetición. Paco que se le había dado el tiro un poquito largo quizás. Y esta yegua, ¿quién la juega? Mirá, no sé, pero sé que la que está en Palermo, que está rondando por acá, es Giselle. No la Rímolo, esa no, 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 esa no. La otra, la Garota. La Garota de Brasil, la Garota. La Garota. Que no es de Ipanema, que se fue a Los Ángeles, que vino a ver la Argentina-Brasil, la novia de Ricardinho, de Rico Mansur. Y que mañana volverá a estar en Palermo porque vino a ver a su novio. Esta chica que dicen que es la sucesora de Claudia Schiffer está aquí en la Argentina y está aquí esta tarde en Palermo siguiendo este partido. Y mañana en la Cámara de Diputados va a estar apreciendo las virtudes políticas de su novio. Me vengo a Palermo a las 2 de la tarde. A ver, Polo. Giselle, ¿por qué no? Claro, total. Saludos de Martina. El control está en Sudáfrica. Me vemos con Diego. A Diego lo convenzo que me acompañe con unos mates. Buena carrera de Santiago Yaban. Buscaba ese aprocho, lo estaba buscando Lucas Criado. La vuelta finalmente manejando toda la mocha de revés de Gonzalito Pires. Ahora va de derecho el Piqui Díaz-Alberri que lo estaba marcando. Santiago Yaban que va a dar vuelta y va a quedar mano a mano con Eduardito Novillo. Eduardo que elige arrancar hacia las tablas de Dorrego. Va a ser feliz, me parece. Derecho a la heladera para bajar un poquito el ritmo en el partido. Ahí está, qué buena jugada. Me quedé con la jugada anterior de Gonzalito. Vos no sabés lo difícil que es hacer eso con tacto invertido de revés a esa velocidad que lo hizo. Y el Artigna, que se pasó 12 a Carcín sumar goles que ahora sí intenta una buena combinación. Gonzalito que se metía. ¿Por qué, por qué poco? Mirá, mirá dónde iba a dormir esa bocha. Igualmente antes había falta. Y sí, se tiró un lance grande. Pero qué bárbaro, qué bien la había pegado por abajo del cogote. La habilitación de Javier que le quiso pegar la bocha por abajo del cogote no le pegó bien del todo. Se la tiró muy delante de Paco Narváez que mirá la velocidad que venía. Guarda, guarda. Gonzalito que se cuela delante de él. Comete la infracción. Pero mirá el cogote que había pegado la bocha que pasa rozando, lamiendo el posto izquierdo. Termina un gol. Aprovechó Dordito para cambiar. Palmera, después de descansar Puma para el próximo partido. La ambulancia que va a asistir a uno de los jugadores, creo que es Paco, aprovecha casi toda la latina para bajarse su llevo a lo que teníamos previsto. Pero fueran dos minutos, tres, de ese cháquer y así estuvieran listas ya para el otro fin de semana. Qué rara la posición del Paco, ¿no? Pareciera acalambrado, dolorido de la espalda. Está como en una pose de yoga. ¿Eh? Mirá, las manitos, ¿ves? Apoyada. Bueno, ¿sabés cuál es el hobby de Paco de Narváez? ¿Cuál de ellos? Bueno, uno de ellos. Colecciona el posto. ¿Qué colecciona, Tucán? Dosas viejas, antigüedades. ¿No? ¿Por qué? Exactamente, porque le gusta restaurar cosas antiguas. Mirá lo que es la jugadita. Lo dejó empantanado a Santiago Llavan en la esquina de la cancha. Toda la experiencia de Eduardo Novillo Estrada que busca más que nunca este año levantar la Copa por primera vez del Abierto Argentino de Palermo. ¿Quieren un dato más de la reunión? Dale. Bueno, se está diciendo que para el año que viene que posiblemente se va a estar la Copa de las Américas va a estar bastante complicado el Pistur, ¿no? Con el Abierto Tortuga, Herling a mi Palermo. En una de ellas, una de las propuestas es quizás sacar los finales de zona. Pero bueno, todavía es un rompecabezas que tiene que armar Gonzalo Tanoira y su equipo. Porque recordamos que para la próxima temporada, para la temporada de otoño, está previsto dos partidos frente a Chile. También está previsto el Boca River, al cual... jugando frente a quien hace su presentación, que es la cañada, con el Suárez 2, ganó su partido inaugural y por eso espera, expectante, ver qué pasa con ese encuentro. Aquí Lucas Criado, que viene manejando esta bocha, que salta, se va afuera y tendremos un crowing debajo de este sector. Llevamos 2 minutos 44 de este octavo checker y está todo controlado. Tucán, ponés más agua en la heladera. El Paco está muy agotado. Debes haber tomado el agua que no corresponde y no se pudo hidratar como corresponde al final del partido. La gente de 10 pies entra a jugar agua acá, así que yo no tomé nada de ninguna heladera prestada. Tené cuidado que no te cambien el bidón. Se viene Gonzalo Tanoira, Gonzalo Pires Hijo. Gonzalo Tanoira es el que está feliz con la idea que Estados Unidos esté en la temporada que viene jugando en Herlingham y en Palermo. Y obviamente pudiendo armar nuevamente después de 12 años la Copa de las Américas. Obviamente Argentina tiene que viajar a Estados Unidos a jugar también, seguramente en marzo o en abril. Bueno, el partido que se va cerrando y se va diluyendo como agua entre las manos, sin mucho en cuanto a lo técnico y en cuanto al partido para ir comentando, un metejón que vemos que trata de seguir apretando, de descontar un poquito más, de cerrar su abierto argentino un poco más cerca de Lertina, que no entendemos por qué se mete en la pelea. Ahí está Alejandro de Salverde que levanta la mano, la lleva exhausta. Creo que es una prueba más de todo lo que dieron estos equipos. Anduvieron en su momento muy, muy ligero. Esa caballada que jugó muy fuerte los primeros Chakers. Obviamente lo sintió. Mamita mía, mirá, mirá. Ay, qué linda la Yewit. Por ahí el mismo colecto, por ahí. Empezamos a transitar los últimos minutos. Esta segunda fecha del grupo A, de este 109 campeonato argentino abierto, Mobi Convents Out. La gente del metejón que intentará descontar. Eduardito Novillo que dice que no, y Paco que por eso va a correr contra la marca de Gonzalo Pérez Hijo. Alejandro de Díaz Salverde, aguantando la marca, la carrera de Javier Novillo. Eduardo que venía tocando sirena y pisto. Los jueces que no le dan la razón sobre la falta. Ahora Luquita es criado. Javier que empezaba delante de él, terminaba de acomodarse, se trae la bocha. ¿Cómo viene? Ahora sí, Gonzalito buscaba la habilitación para Miguel. Paco de Narváez en la marca. El camino haciendo jueguito, cabeza. Taco y Gambetta se venía a Gonzalito Pérez. Le queda la bocha, lo traba el Piqui Díaz Salverde. Viene la vuelta, pero no, la bocha que queda atrás. Santiago Llamán que la tenía. Javier Novillo que colaboraba. El Piqui Díaz Salverde que la trae. Cruce peligroso en ese sector. Hombres que iban y venían. Esto que terminaba en infracción de alguien tenía que ser. Y nos vamos hasta el centro de la cancha. Hubo doble siluato de algunos de los jueces. Veremos si hubo texto. Ahí ya tienen imágenes seguramente. Nicolás, el segundo hijo de Piqui Díaz Salverde. Bueno, Nico, muy buenas tardes. Gusto de conocerte. Mirá, yo lo tenía anotado a tu hermano. Ahora sumo. Ya sabéis. Creo que nació... ¿Quién le va a robar los juguetes? Creo que nació el día de la final de Tortuga. Que parecía que iba de suplente Piqui. Porque iba como a 230 por la Panamunicana. Era que su mujer llegaba tarde. Creo que lo escoltó la policía hasta el sanatorio. Ahí está. Anotale dos palitos al Piqui Díaz Salverde. Ahí está, tengo. A ver. Tres que vienen de criado. Tres de criado. Nada por el Paco Narváez. ¿Alguna noticia vos, Tucano? Dice que va a esperar como cinco años. En serio, le hice una nota hace poco. Y que todavía no quiere vivir como gitano. Con los chicos para acá, para acá. Así que, por ahora, nada. Y aquí estaba Paco de Narváez sumando desde las 60 yardas. Un tiro formidable. 32 goles de Paco en esta temporada 2002. ¿Cuántos de Foul? Unos cuantos, eh. Casi todos. Ya te saco la cuenta. 32. Mirá, me atrevo a decir 25 por lo menos de penal. Le arraste por poquito. 23, pero mirá, por esto, nada más. 23 de ellos fueron de penal. En el arranque del throwing estaba Gonzalito Pérez. La bocha que nos queda Santiago Yabán. 15 a 10 están las cosas en el estanteador. 5 minutos 45 de este octavo Cháquer. Y el Artina que va por más. Javier que pone esa bocha adelante. A correr y a correr. Y Paco de Narváez a marcar. La bocha que salta en el aire. No fue. La misma idea de que se la lleva afuera. Arranque desde el fondo para jugar el último minuto de esta tercera fecha del abierto de Palermo. Y un detalle, los jugadores de la alertina que hasta se dieron el lujo de poder mover las esperas. Tres caballos jugó Dorito en este Cháquer. Tres también Javier. Dorito se subió primero a Puma. Después Diamante. Después Palmera. Para poder tener bien movidas todas las yeguas pensando en la semana que viene. Un partido donde van a enfrentar seguramente cuando veíamos la falta de Santiago Yabán. A un equipo de Chaparruz. Ya sabiendo que ambos van a estar clasificados para las semifinales. Ahora para ver quién es primero y segundo. Cerdas. Miguel marcando y ganando esta bocha. Javier para... Clarísimo cómo se cruzaba delante de él. Ahí lo vemos a Miguel acomodando la bocha. Queda que 35 segundos le deja la posibilidad de pegarle. Relaja un poco la muñeca a Gonzalito Pérez. Ahí estaba el primer delantero de la alertina. Poniendo esa bocha dentro de las 60 yardas. Miguel marcando y ganando esta bocha. Javier para administrarla. Gonzalito que ya está suelto. El tiro buscando el arco. Adentro va la bocha. Y después de... Dos chacres. Casi tres alertinas. Vuelve a marcar un gol. Y pone las cosas 16 a 10. Y se apretó el acelerador a fondo cuando tuvo que apretar. Levantó la pata cuando la tuvo que levantar. 16 a 10 clavados. 6 minutos 59. Marca el reloj de Rolex. La finalización del partido. La despedida de la gente del Metejón. Que saluda para acá y para allá. La gente de la alertina. Muy conforme en un partido que era... Tiruncito. Recién lo escuchaba hablar a Criado. Y la verdad que era la sensación que tenía de la alertina el día que perdieron en Herli. Nos veía muy desanimados. Pasaron tres semanas. ¿Y qué fue lo que hicieron para venir hoy con tanta confianza de jugar también? No, creo que cambiamos el funcionamiento del equipo totalmente. Pensamos pegarle a la pelota. Y a girar el equipo. Y a tratar de encontrar el funcionamiento de los caballos. Que no nos venían respondiendo. Pero por la forma que veníamos jugando. Y creo que... Que la vez que ganamos por uno contra el Metejón no habíamos jugado un buen partido. Y hoy entramos... La verdad que teníamos un poco de susto. Porque podía... Si jugábamos mal podía llegar a pasar lo mismo. Así que... Era todo nada. Era... Si ganás estaban en la semifinal. Así que nos jugamos a todos. Y nos salió bastante bien. Y más pensando que ahora ya ganando hoy tenés un recreo de casi dos semanas. ¿No? Para recién jugar la semifinal. Pero creo que les vino bien eso. Entrar asustados. Tratar de hacer lo que venían haciendo muy bien en las prácticas. Como dijo Martín. Creo que jugó contra ustedes el viernes. Los vio mucho mejor de confianza. Y con caballos sobre todo. No. Eso no. La verdad que... Entrar asustados no vino muy bien. A mí no tanto. Porque no tenía tanto aire. Estaba medio nervioso. Y me faltaba un poco el aire. Pero... Esto no vino muy bien. Porque de la manera que... Que podés jugar bien. ¿No? Si está muy relajado. No sé si es muy bueno. Y ahora la semana que viene un descanso. Pero ¿cómo se lo van a tomar? ¿No quieren volver a que les pase lo que les pasó al comienzo del Jernio? Supongo yo en ocho caballos. Pero siguiendo apretando. Porque tenés la hora. Ahora ya no podés perder más. No, no. Seguro. Lo bueno es que estás en la semifinal. Que eso te da una ventaja nueve para cuidar los caballos. Jugaremos en ocho, nueve. Lo que tengamos. Pero vamos a tratar de jugar bien. Bueno. Muchas gracias, Onza. Bueno, así estaba. Pasaba también Gonzalito Pérez. Hablando un poco de este funcionamiento, ¿no? Que ha tenido el Ertina. Un funcionamiento realmente muy bueno. Después de... Lo dijimos en toda la transmisión. De muchos días sin verlos adentro de una... Tiene preparado Patricio Garrahan. Y justamente estoy con Javier. Creo que la figura de hoy. Siete goles hizo... ¿Qué cambiaron tanto? Ocho. Ocho me dice. Los cuenta. ¿O tiene alguien que se los cuente? Hay una periodista que se los cuente acá cerca nuestro. Le preguntaba recién a Gonzalito qué fue lo que cambiaron. Después de aquel partido de la Dolfinas yo los vi muy disolucionados, muy calientes. Vieron tres semanas sin poder competir. Muchas veces otros equipos se quejan de no poder competir. A ustedes les vino bárbaro. Bárbaro por un lado porque pudimos practicar más. Y más que nada Miguel. Yo creo que lo que pasaba es que Miguel estaba fuera de ritmo y sin confianza. Y hoy ya a veces fue otro jugador el mismo año pasado. Pegándolo a Bajander fuerte ya que todo estaba Bajander. Es un ataque. Antes estaba jugando en defensa porque no sabía si le iba a ganar la jugada o no. Cuando tenía a Maiva Clara. Y bueno, un poco todo. Después se va pasando a medida de ese partido de la Dolfina. Íbamos cada uno perdiendo confianza en el otro. Y creo que las prácticas, bueno, se detuvieron para que agarremos confianza. Deseamos saber cómo estábamos pegando la bocha cada uno. Y ahí creo que agarramos la confianza necesaria. Y bueno, este debut en Balermo así nos vino bárbaro. La verdad yo prefiero, si me decís, jugar de a ocho. Para tener un partido por lo menos. No entrar así tan frío, digamos, sin jugar ningún partido. Pero bueno, no me puedo quejar porque no fue bien. Y los caballos estaban bastante bien. Que era el miedo, que más que nada es el miedo que tenés cuando... Cómo llegás con los caballos a esta cancha. Se te vio muy cómodo a través de número tres. Habías jugado de uno en esta temporada. No solo manejando los hilos del equipo. Bien los caballos y bien tirándole al arco, sobre todo. Sí, la verdad que hoy me salieron bastante bien las jugadas. Pero un poco más que nada. Porque, como te digo, el equipo funcionaba. Y tenía un poco de tiempo para mirar el arco. Y tirarle lejos, pasar la pelota. Así que creo que también es un mérito del equipo. Porque me dieron más tiempo ellos. Y ahora ya pensar en la semi, ¿no? Tenés en la semana que viene un partido. Pero no vas a saber quién es el ganado de la otra zona. Así que supongo que jugarán en ocho o nueve caballos. Ya concentrarse dentro de quince días. Ese día es el día que ustedes quieren ganar. Exactamente. Esa es la idea. Prepararnos para la semifinal. Jugando en ocho contra Chapalefú. Digamos, seguir tratando de jugar con este ritmo. De pegarle y pasar la pelota. Como tratamos de hacer hoy. Y mejorar algunos que otros detalles. Que haya mejorado. Para estar cien por cien para la semifinal. A ver si este año se nos va. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Hasta luego. No, de nada. Allí pasaba. El autor creo que... No es de la alertina. Se dio un casamiento que se hizo aquí abajo. Pero tenemos que ir al Metejón. En el Metejón está el Tucán Pérez de la Ola. Y también está Alejandro Díaz Ardárgui. Así es, Gustavo. Estoy con Piqui. Te vi un poquito enojado con Fabio Denezi. No, enojado no. No, me hicieron una pregunta y contesté lo que pienso. Me parece una falta de respeto hacia Paco y hacia Lucas y hacia Santiago. Que se comprometa a jugar un torneo. Juegue un partido. Se vaya. Yo no digo que no esté lesionado, sí. Pero vos si estás comprometido, por lo menos hoy tendrías que estar acá. Preocupándose porque el equipo funcione o porque los caballos estén de la mejor manera. O averiguando a ver qué pasa o qué no. Vos no te podés comprometer a jugar una cosa como es el polo mejor del mundo. Jugar e irte y nunca más preocuparte por nada porque estás lesionado. Eso es muy fácil. A mí me habían preguntado si yo quería jugar en marzo. Me preguntaron ellos tres si quería jugar. Yo les dije que no porque no estaba organizado para jugar y me quería tomar un año más tibre para volver el año que viene. Y bueno, ahora que me llamaron me dijeron, mirá Fabio, si no juegas vos, no podemos jugar porque el sorteo tiene que ser distinto. Necesitamos un nueve, qué sé yo. Le dije, bueno, les hago la gamba, pero está bien. Me metí en un baile y dije, la verdad que no me arrepiento. El balance fue bueno. Jugamos partidos buenos. Hoy salió un poquito más complicado el partido. Pero te vuelvo a repetir. Me parece que si vos estás comprometido en algo, por más que te lesiones, tenés que seguir con un compromiso que es estar, dar la cara, ponerte, poner tus caballos, averiguar qué pasa. Es muy fácil irte a Brasil y decir, no, te dejo cuatro caballos, que ni siquiera eran cuatro. Eran tres porque hay una que está rota, otra que no... Bueno, no entremos en el tema caballos. Pero al margen de eso, es lo que opino. No estoy ni enojado con él ni nada. Yo me parece que es una falta de respeto hacia los otros tres chicos. Que como te digo, son chicos, le están poniendo garra. La verdad que le arremaron todo lo que pusieron, todo lo que pudieron. Y yo creo que el balance que tuvieron fue bueno. Sí, que quedó clarísimo. Muchísimas gracias, estamos cerrando el programa. Listo, gracias. Chao.